Patrocinan este programa Apelsa, Proyecta Empleo y Obra Social La Caixa Hola Canarias, gracias por vernos Bueno, hola Canarias y hola Mundo Y es que desde esta televisión nos acercamos a todo el planeta Eso sí, con acento canario, con acento de las islas, con acento nuestro Estamos ya de arranque, de arranque de una campaña preciosa Compartir Canarias Miren, todos los años, si no existiera, habría que inventarlo Desde hace ocho añitos, Mírame Televisión celebra el Telemaratón Solidario Como cada año, celebramos un encuentro para reunirnos con las ONG Y un poco conversar con ellos y preguntarles, bueno, qué les parece la iniciativa Y que nos contaran, esto sucedió el lunes pasado Y que nos contaran, bueno, qué querían que solicitáramos este año A la sociedad canaria en ese llamamiento que hacemos Y miren, nos sorprendimos Nos reunimos en la Laguna Gran Hotel Que siempre se portan muy bien con nosotros Son los mismos propietarios del Hotel Taburiente en Santa Cruz de Tenerife Gracias a la familia del Hotel Taburiente Gracias a la familia de la Laguna Gran Hotel Estamos viendo imágenes en el fondo, en ese pantallón Ahí está José Deni Encargado, delegado de Mírame Televisión En Las Palmas Y al ladito de mi compañero Víctor Brito En esa reunión que manteníamos con una veintena de ONG De Canarias Me sorprendió, por ejemplo, encontrarme allí A Pequeño Valiente Porque dice, bueno, ¿y qué pretende Pequeño Valiente en esta reunión? Pues lo que pretendía Era sumarse Ahí le vemos A José Jerez Sumarse A la iniciativa del Telemaratón Soledad Y decir, mira, yo tengo que pedir otras cosas Pero yo quiero estar Con Mírame Quiero estar con Canarias Allí nos encontramos con La delegada de UNICEF En Canarias Con mi amiga Nena Gracias, nena, por acudir Y miren Y nena decía Nosotros lo que hemos elaborado es el informe De la pobreza infantil en Canarias Y queremos que utilicen este informe Para ver Cómo están nuestros críos No podemos Nosotros nos movemos en campañas de cooperación internacional Pero en esta concretamente Queremos Seguir aportando La información de la que disponemos Leonardo Ruiz de Caritas Qué bueno encontrarnos con Leonardo Es maravilloso Es una buena persona Una persona a la que queremos mucho Y fue muy interesante ver la valoración De escuchar la valoración de Leonardo Tan generoso siempre Por ejemplo nos dijo Miren Nosotros tenemos otras fórmulas para luchar Pero A la campaña Compartir Canarias Cómo no unirse Cómo no sumarse La necesitamos Y bueno Así podría seguirles diciendo Un montón de ONG Muchas caras conocidas por Mírame Televisión Ahí estaban Pero claro Lo que nos sorprendió Es que nos dijeron Vamos a ir más allá Y llegamos a un acuerdo Vamos a ir más allá Vamos a celebrar El telemaratón solidario Pero como una iniciativa más De una campaña que hemos iniciado Hoy O mejor dicho Ayer en la tarde En la noche A las ocho y media Y que se llama Compartir Canarias 12 meses Poniendo en valor el trabajo de las ONG Defendiéndolas Mostrándolas a los voluntarios Y sobre todo reivindicando juntos Que no pueden ser el brazo De las instituciones Si las instituciones olvidan La labor que realizan Y que deben agilizar las ayudas Para que realmente lleguen rápidamente Y no siempre estén en números rojos Y que también se acostumbren las instituciones A no verlas como la solución Ellos son entidades colaboradoras No pueden ser la solución Porque las soluciones están a otro nivel En generar empleo En generar salud En generar estímulo En generar economía En generar políticas sociales Y Mírame Televisión será el portavoz Junto a un montón de medios de comunicación De este mensaje de las ONG Quiero que escuchen algunas de las valoraciones De este encuentro Compartir Canarias Compartir Acto de participación recíproca en algo Ya sea material o inmaterial Lleva implícito el valor de dar La generosidad Y de recibir Aceptar o acoger Lo que la otra persona ofrece Cuando estamos recién nacidos Vivimos fundamentalmente De lo que recibimos A medida que crecemos Nos vamos dando cuenta De que saber vivir Significa que en la medida que se da Se recibe Compartir estar Y saber recibir Ofrecer y aceptar a las personas Manifestar y comprender ideas Y sentimientos Cooperar en las actividades Y admitir cooperación Ser solitarios Con todas las personas Sin prejuicios Y sentirse corresponsable De la paz Y del bienestar De todas las personas Muy constructiva De conocernos unos Ponernos cara Y saber lo que estamos haciendo Y trabajar en conjunto Para un fin Todas las administraciones No se rigen por el mismo tiempo Y hay algunas que son más ágiles Y agendar las subvenciones Y otras que no Pero las que no Dependemos de ellas Para mantener servicios Y la verdad que nos vemos A veces muy apurados Para mantener servicios Pero bueno Hay algunas que son más ágiles Unos años Otras no Desde pequeños años Nos comprometemos A empezar a decir nombres De asociaciones pequeñas Para darle visualización Y que sepan que existe Para que ellos también puedan Estar ahí En la palestra Y que se conozcan Porque hay veces Que no se conocen asociaciones Y están haciendo unas labores increíbles Hemos tenido tiempo Pues de conocernos Todas las organizaciones Aquellas más grandes Que trabajamos a nivel internacional Y aquellas pequeñitas Que trabajan a nivel De comunidad autónoma De Canarias Y es una buena manera De aunar fuerzas Para conseguir el fin De este encuentro Sé que de alguna manera Con este llamamiento Que se van a hacer Desde Míreme Televisión Y con la ayuda De todas las organizaciones Vamos a conseguir Que la sociedad canaria Que siempre sabemos Que es muy solidaria Va a lograr contribuir En conseguir este fin Un encuentro interesante Y importante Dentro de la colaboración Que tiene Míreme Televisión Desde hace tiempo Con las entidades sociales Pues lógicamente El ver Cual es la situación Conocer De primera mano La situación actual Por la que vivimos Y pasamos diariamente Y luego pues esa implicación De Manuel Artiles En hacer la campaña De cara a las navidades En este caso Y luego pues también En el tema De Reyes Aparte de otras compañías Que también tiene Míreme Televisión Adelante Quiero felicitar A Míreme Televisión Por esta Iniciativa Renovada Cada año De reunirse Con las ONGs Con las entidades Que estamos trabajando En la sociedad Para pulsar Ese sentir De cómo está La sociedad Y me pareció Muy positiva La aportación De las diferentes entidades Que estuvimos allí Representadas Me pareció Bueno Se alargaba un poquito más Ese era Benjamín De Cairos Bueno Hemos conocido Algunas de las valoraciones Éramos una veintena Ustedes vieron Están viendo esas imágenes Pero El reto De hoy Va mucho más allá De esa acción Del veintiuno de Veintiuno de diciembre Antes El doce de En Fuerteventura Con Onda Fuerteventura Y con Míreme Televisión En Fuerteventura Gracias De corazón Digo porque esto va Mucho más allá A los medios Que se han hecho De la iniciativa ¿Por qué? Porque será parte del reto Mira Por ejemplo Observen El titular Que han compartido Gran parte de los medios Veinte minutos Míreme Televisión Lanza Compartir Canarias Para reconocer El trabajo De las ONG De las islas También lo publica Nuestro diario Canarias Ahora Y así otros medios De comunicación Como El blog El Globofero Punto con De nuestro amigo Paco El Mar La agencia De noticias Europa Press La opinión De Tenerife Siempre tan pendiente De nuestras acciones Conjuntamente Onda Fuerteventura Y muchos más Como hoy por ejemplo El alto voltaje Que nos ha Dedicado El diario de avisos ¿Cuánto se lee Ese alto voltaje Por Dios? Bueno Lo digo porque Mucha gente Hoy nos vio a través Del diario de avisos En esa información Con la fotografía De familia Bueno Uno de los Cohesionadores De esta preciosa historia De compartir Canarias Del telemaratón solidario En Santa Cruz de Tenerife El 21 de diciembre En la plaza Del príncipe Es el Padre Ángel De mensajeros De la paz Están de aniversario Y ha estado Por las islas Y en nuestro encuentro Este es el mensaje Que nos ha lanzado Padre bienvenido A Canarias Muchas gracias Aquí se está muy bien Oye ¿De dónde viene Esa vinculación Tan especial De mensajeros De la paz Con nuestra tierra? Bueno Y hace muchos años Hace casi Más de 40 años Que hemos llegado aquí No tantos como Colón Que dicen Que hay una casa Allá Pero porque Nos llamaron De aquí Unas religiosas Para una casa De niños Y ahí comenzamos La andadura Y ahora llevamos Ya 18 años Como mensajeros Acá en Canarias Bueno La última vez Que nos vimos Fue en Madrid Coincidiendo con la celebración De nuestro telemaratón solidario El pasado año Ahora nos vemos Aquí en Canarias Celebrando el 56 aniversario De la ONG Que hace mucho tiempo Fundaste ¿Cómo ha sido Este tiempo Esta trayectoria? Esta trayectoria Ha sido una trayectoria Creo que muy positiva Gracias a A las voluntarios A las voluntarias Que había acá Es decir Al equipo Que tenemos De mensajeros de la paz Que han ido creando Hogares Comedores Pisos Para los niños No acompañados Por ejemplo Que tenemos muchos aquí Residencias de personas mayores Y después Nuestro contacto Con todas las otras ONG Nosotros Somos una ONG Más Que hemos sido Capaces de coordinarnos Con los demás Y después Estar siempre Pues no al servicio De De gobierno Pero sí con el gobierno Colaborando con ellos Nosotros no somos funcionarios Pero sí somos colaboradores Bueno Este año Estamos promoviendo De nuevo Esa iniciativa Solidaria Que cada las próximas navidades El pasado año Mensajeros de la paz Y la figura del Padre Ángel Fue una de las piezas angulares De ese proyecto De esa iniciativa Este año volvemos Con más fuerza Con más ganas También Pues para estar del lado De los que menos tienen En estas navidades Si queremos estar al lado De los que menos tienen En estas navidades Queremos hacer esas campañas En las que no solamente Sean de recogida De alimentos O de donaciones Sino una campaña Que sea de amistad De que las personas Se quieran De que las personas En su propia casa Puedan tener Pues un poco de turrón O puedan tener Pues esa leche Que a veces Hay mamás Que llegan Y en su nevera No tienen que darle nada Por la noche Tienen que ir a este tipo De comedores sociales Que nunca yo creí Que se iban a tener Que volver a montar En esta España nuestra Aquellos comedores sociales Que se montaron allá En los tiempos De franco Aquellos de auxilio social Pues los hemos tenido Que empezar a montar Para que puedan comer A veces Y a uno le cae El alma a los pies Uno piensa En sus propios hijos En sí mismo Siendo niño Es decir Que tu mamá No te pueda dar Un yogur O un poco de leche A veces por la noche El año pasado Conociste la iniciativa En primera persona Estuviste vinculado también Bueno Un poco a quienes promovimos Que eso fuera posible ¿Qué te pareció Y sobre todo La respuesta Del pueblo canario Ante esta acción? Yo creo que el pueblo canario Desde que nació Es un pueblo solidario Quizás porque Nació con muchas dificultades Porque no se le atendió Desde el principio Porque estaba muy lejos Parece ser De los que gobernaban O de los que podían Dar Económicamente O hacer eso Y fue aprendiendo Y luchando Mucho Por eso el pueblo canario Sabe lo que es sufrir El pueblo canario Sabe lo que es a veces No el desahucio Sino a veces no tener casa O a veces No poder ver a sus familiares Porque están A unos kilómetros De aquí Oye Le voy a pedir Aprovechando que lo tengo Por aquí Una invitación A toda la gente Que nos está viendo Para participar en esa acción Que volveremos a celebrar En diciembre En Canaria Yo les diría Que lo más importante Es que sonrían Que quieran a la gente Que se besen Que como el Papa Francisco Dice Que no nos acostemos Ni un solo día Sin decir a la gente Te quiero Gracias Y perdón Yo creo que lo más importante En la vida Es quererse Y les decimos a la gente Que aprovechar Estas fiestas de Navidad Para que nos querramos De verdad Muchísimas gracias Muchas gracias Me contaba Víctor Víctor Que hace unos instantes Estábamos organizando El programa Y es quien me dirige Y es quien Realizaba la entrevista Y decía Manuel Qué encantador es el Padre Ángel Y qué buen rollo Transmite Bueno En realidad Lo que transmitimos Con esta iniciativa Compartir Canarias Claro que se suma El Padre Ángel Es parte de esta historia Seguimos Aquí en Mírame Televisión Ahora con Nutrición y Soluciones José Buenas noches Buenas noches Hoy vamos a hablar de Salud intestinal Y salud mental Cierto Aunque no lo parezcan Está relacionada Muy vinculada Primero Yo te invito No sé si lo has visto Que veas este vídeo ¿Te sientes cansado? ¿Padeces molestias intestinales O un tránsito intestinal lento? ¿Estás perdiendo la memoria O se te olvidan las cosas? Procognitiv Aporta las bacterias específicas Para mejorar tu tránsito intestinal Y a la vez Incorpora los nutrientes esenciales Para mejorar tu estado mental Mantente alerta Si estás estudiando O positando O tienes algún desgaste mental Muy alto NatureSite Te da la solución Con este probiótico Específico Para nuestro cerebro NatureSite Uno de los laboratorios De mayor renombre A nivel europeo Confía en nutrición Y soluciones Para su venta y distribución En Canarias Y el resto de España Para más información Puede dirigirse a nuestras consultas En Santa Cruz de Tenerife Santa Úrsula O en Las Palmas de Gran Canaria O en el teléfono 822-175-880 O directamente en www.nutricionysoluciones.com El cerebro Y la salud intestinal Vamos La barriga Y la cabeza José Buenas noches Buenas noches Oye Acabamos de ver Ese producto Procognitiv Ese es el nombre Que nos recomiendas En Nutrición y Soluciones ¿Por qué esa recomendación? Porque Vamos a ver Normalmente Hay mucha gente Que tiene Ansiedad, estrés Depresión Sobre todo Tristeza O muchos Cambios de humor Hay personas que están Pre Patologías mentales Y la base De todas estas patologías Incluso de la ansiedad O de la depresión O de la melancolía O la tristeza O el estrés Tienen una base Más que científica Y más que probada A nivel intestinal Es decir Los metabolitos De desecho Como es la mosisteína Que es una sustancia Que está de paso Si no se integra bien Hay una serie De neurotransmisores Que se van a ver Mermados Inhibidos Que son los que producen La tristeza La ansiedad La depresión O incluso el estrés Es como le llaman El segundo cerebro Una persona que va A competir Le entra la diarrea Antes de una competición Dice Me va a entrar la diarrea Antes de correr O algo Y es porque realmente Los intestinos Si empiezan a tener Un sistema nervioso Muy alto Se aflojan O se debilitan Igual pasa al revés Si el colon está Dibiótico Es decir Permeable O está alterado Nos va a producir Que nuestro cerebro Este más apático Más cansado Más agotado Y más triste Entonces Este producto Abarca una serie De sustancias Principios activos Que regulan Una La capacidad Mental Cerebral Y Es natural Entiendo Es natural Completamente natural Y encima No tiene ningún Efecto secundario Con los medicamentos Recaptadores de serotonina ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que dice Tengo depresión Y estoy tomando un IMAO Un IMAO Un inhibidor De la monómino Oxidasa O mi médico Y estoy escuchando Sí, me lo ha mandado Y no puede tomar HTP Por ejemplo Hay mucha gente Que va a los herbolarios A la farmacia Y se toman 5-8-P Que es el triptófano O que se toman A lo mejor Medatonina O serotonina O GABA Esas sustancias Actúan directamente O sea, son contraproducentes Cuando se está tomando Medicamentos Psiquiátricos O inhibidores Por eso tu recomendación Siempre es acudir Claro Siempre tener que ir A un profesional Para que realmente ¿Por qué? Porque mucha gente dice No, esto es natural Cuidado Porque por ejemplo El triptófano Puede alterar El medicamento No deja de ser natural Pero Es natural Pero no se puede tomar Con los imá O con los antidepresivos Mientras este producto Si se puede tomar Con cualquier tipo de O sea, porque lo que hace Es regular el colon Regular los intestinos Regular el tránsito Y al mismo tiempo Va a facilitar Las sustancias Deficitarias En ese paciente O en ese cliente Que se encuentra Depresivo Es decir Cualquier médico Farmacéutico Entonces Las personas Para aclarar Mío Que tienen depresión Padecen depresión Y ansiedad Por supuesto Siempre La prescripción La supervisión Del médico Con este producto Está claro Que van a la autónoma Mejoría Y que no altera No No tiene efectos secundarios Como puede tener El tristófano Como puede tener La gaba Es decir Es un producto Que a veces Gente piensa Ah, si me tomo gaba O HTP No voy a tener problema Y si lo tienen Porque los dos recaptan De una forma diferente Este no Y claro Me genera la duda ¿Puede producirse Una depresión Por problemas intestinales? La base De todas Las depresiones El cansancio El agotamiento La tristeza O un principio de depresión Siempre viene De un problema intestinal Crónico Que a veces El paciente O el cliente Ni lo nota Si uno a veces dice No, tengo alergias O tengo Alergias A la ¿Cómo se llama esto? No me sale Al gluten Tengo problemas Al gluten Y el problema Es el colon O sea, la intolerancia Al gluten No existe Existe en personas Que no pueden tomarla Pero hay mucha gente Ahora mismo está de moda La alergia al gluten O la intolerancia al gluten Cuando realmente Lo que tienen Es un colon Dibiótico Y no saben Que muchas patologías Mentales O sus patologías Provienen O vienen De tránsito intestinal Mal regulado O que realmente No tienen Los nutrientes necesarios Para regular O regenerar Esta flora bacteriana Que ahí incide Directamente Nuestro estado de ánimo Si una persona Puede estar un día cansada Y no sabe Que realmente Viene producido Por lo que cenó El día anterior Juan José Hablando de otros asuntos Con el cambio De estación Y además Los fuertes cambios Que tenemos en Canarias Por eso De los Tanto microclima Son muy frecuentes Las gripes Los catarros Por esta época ¿Qué es recomendable Tomar De manera natural O como suplementación Que pueda prevenir Y en caso De tener ya Un catarro Mejorarlo Aliviarlo Bueno pues aparte De lo que siempre se ha oído De quinasa Que no es recomendable El betaglucano Es un producto Específico Para modular El sistema inmunitario Y mucha gente no conoce O sea la gente Se va siempre a la quinasa O la vitamina C El betaglucano Es 20 veces más fuerte Que la vitamina C Y 20 veces más fuerte Que la quinasa Que es una planta Inmunostimulante Y esto lo que hace Es inmunomodular Prepararte a Invierno Prepararte al otoño O sea ahora vamos a otoño Pues prepararnos un poquito Y tener nuestra defensa Siempre adaptadas A lo que nos va a venir O sea moduladas No estimularlas Sino modularlas A lo que va a venir Si es un cambio De baja defensa Las va a subir Si es un cambio De subida de defensa Te la va a modular Para que no estés agotado Porque también incide A nivel corticoidal O sea a nivel estrés También incide Que tenga el sistema inmunitario Siempre alto Entonces el betaglucano Es una sustancia Que también tiene Nature's A Y es específica Para mejorar El sistema inmunitario Y mejorar un poquito Nuestro sistema de defensa Que es primario hoy en día Tanto cambio en Canarias Que sales, hace calor Sales, hace frío Llueve Pues esto lo que va a hacer Es regular Y proteger todo lo que es Nuestro sistema inmunitario Y también nuestro sistema digestivo Juan José También por profundizar Los cursos Esos encuentros Que tienes de formación Que en el fondo Están muy interesantes Acuden Nutricionistas Acuden Gente preocupada Por sentirse bien Mejor Por estar informada Y nos llaman a la tele Oye ¿Para cuándo? ¿Y el curso para cuándo? Sí El próximo lo tenemos El 22 Justo después del día De juguetes para todos ¿No? Sí El 22 de diciembre Lo vamos a tener En la quinta Y a la lotería El día de la lotería Efectivamente De 5 a 8 Vamos a tener un curso En el que vamos a hacer Incapié Va a ser en el norte De esta isla Sobre verdades Mentiras Mitos Y realidades De la suplementación Porque hoy está de moda Hoy en día Cada uno suplementar Sin saber los usos Que se tienen La efectividad que se tiene La realidad Que hay En lo que se toma Y sobre todo Cómo se toma Porque hay mucha gente Que compra una cosa Y no sabe Para qué es O cómo se tiene que tomar Y a veces lo están tomando mal O sea Tiene que tomar Antes de etapa Interdigestiva Después de comer Después de desayunar Y ahí queremos Destapar todos los mitos Que hay Sobre suplementación Alimenticia Y nutricional Mitos Ese sería Mitos Y creencias Mitos y creencias Mitos y creencias Sobre la suplementación Natural ¿Por qué? Porque hay muchas cosas Naturales que realmente Son más peligrosas Que no tomarlas Y la gente no lo sabe Entonces Hay cosas que se mezclan A veces Y aquí tenés cuidado A la hora Hay que saber Y por eso Estar informado Presentamos Estos cursos Para intentar que la gente Voy a recapitular yo Porque nos vengan Todas caras Y tenemos que explicarles 22 de diciembre El día de la lotería A eso de las 5 de la tarde En el hotel La Quinta En Santa Úrsula En Tenerife Lo digo porque También haces cursos Que lo celebras En Las Palmas De Gran Canaria Y aprovecho yo Para comentar Que tú estás De enhorabuena Porque en el sur De la isla de Tenerife Nuevo centro Nuevo espacio Más tecnología Sí Estamos también Ahora pasando consulta En el hotel Gran Bahía El Duque Y tenemos un centro Habilitado La consulta En el que también Tenemos ahora Un nuevo sistema De detección precoz Y de regulación O sea Un control Metabólico Desaustivo Somos el primero En Europa Que lo tenemos Este dispositivo Yo llegué de Miami Hace una semana Y también lo vamos A tener disponible Para trabajar Y pasar consulta En el sur En esa zona En la zona del hotel La zona del spa En que cualquier paciente Que ya sea nuestro O paciente nuevo Pueden llamarnos Al teléfono Y de ahí Pues ya Si viven en el sur Nos derivaremos A la zona esa Que también tienen incluido El spa Y además lo bueno Del Gran Hotel Bahía del Duque Lo digo para los Que nos ven en toda Canarias Que por favor Hay que ir Porque es una maravilla Es un entorno precioso Hay dos hoteles Que a mí me encantan Uno es De Justacio Lópezán El complejo Que tienen dedicado Parece No sé si He olvidado ahora El nombre El Villa El Villa del Conde El Villa del Conde Y es Una imitación Del pueblo de Agüímez En Gran Canaria Donde Es un servidor Y luego tiene El Hotel Bahía del Duque Que es un entorno precioso Y que nos recuerda Un poco A la Concepción Santa Cruz La Laguna Y les invito ahí Esta de Nuestro amigo Fachi Zamorano De la familia Zamorano Y ahí hay un spa Que es del que acaba de hablar En el propio hotel Gran Hotel Bahía del Duque Que puede acceder cualquier persona Interesada No solamente clientes Y que en ese spa Maravilloso Está nuestro amigo Juan José Pasando consulta Yo les invito a acudir Juan José Muchas gracias Muy bien Gracias a usted Quédate por aquí Porque vamos a conectar Con Gran Canaria En directo Hasta Las Palmas De Gran Canaria Porque creemos Y además Queremos Que conozcan La angustiosa situación Que está pasando Una joven pareja Con cinco hijos menores Temen volver a quedarse En la calle Por no tener acceso A una vivienda José Deni Buenas noches Buenas noches Manolo Bueno pues estamos En el salón De la que todavía es la casa De Flavia Y de Luis Miguel Aquí viven ellos En el barrio de La Paterna En Las Palmas De Gran Canaria Con sus hijos Cinco hijos Menores de edad Y bueno Pues ahora están En una situación Complicada Porque este piso En el que llevan Seis años de alquiler La propietaria murió Y sus herederos Les han comunicado A través de un papel Que bueno Nosotros ya Nos hemos informado Y hemos contrastado Que es un documento Que todavía no tiene validez Tienen que hacerlo A través de un juzgado Pero si les han informado Ya de las interacciones Todavía necesitan hacerlo Por la vía Y el protocolo jurídico Que tenga posibles resultados Que quieren que se vayan Para poder vender la vivienda Para ellos es complicado Marcharse Manolo ¿Por qué? Porque ya se han visto En dos ocasiones anteriores En una situación complicada Con sus cinco hijos menores Porque también tuvieron Que marcharse De otras casas Aquí pagan un alquiler Que se pueden permitir Y sobre todo Flavia Ustedes piden apoyo institucional A las administraciones Para que si Tal vez un juzgado Le diera la razón Al dueño de esta casa Porque a lo mejor Tiene derecho A ejecutar el contrato Y que ustedes Se tengan que ir Que ustedes no se tengan Que ver en la calle Con sus cinco hijos Y una solución Que ya esté prevista Anteriormente Y no ahora Con los nervios Que están viviendo A ver qué pasa Sí Yo lo único que pido Es una vivienda Donde yo pueda Pagarla Una vivienda Donde yo pueda vivir Ya dignamente Con mis cinco hijos Porque ya Como usted ha dicho No es la primera Sucurstancia que he tenido He estado de Ocupa Me han sentenciado Por eso Porque Por meterme En otras viviendas Que no consume propiedad Y ya necesito Descansar tranquila En mi casa Con mis cinco hijos Yo te quiero decir Manolo Nosotros hemos estado Contrastando la documentación El contrato Que ya está En fin Finalizó Era el 1 de Era el febrero del 2013 Durante un año Pasó ese año Los tres de prórroga Estamos ya en 2018 Hemos comprobado Que está pagado El alquiler Durante estos seis años Y documentos Por ejemplo Que han entregado A vivienda Del gobierno de Canarias Solicitando una Solución urgente Por Las características Que tienen Y es que Flavia percibe Subsidio de 426 euros Y Luis Miguel Tuvo un accidente laboral Hace un año y pico Y ahora no percibes Ningún ingreso Y Cuando nos has llamado A mírame Televisión Canarias Para contarles esta historia Para todo el archipiélago aquí Pues con el nerviosismo Que tú vives No quieres vivir así Sin saber Crees Consideras que tienes Derecho a una vivienda Bueno lo consideras Y lo recoge La constitución española Y crees Que las administraciones No te están dando respuesta La verdad La única respuesta Que me han dado Fue de vivienda Que ahora mismo No tienen una vivienda estable Ni tienen una llave En un cajón Para poder darme una vivienda Para mi unidad familiar Que es de cinco criaturas Yo llevo un año y dos meses Esperando juicio Por accidente laboral No consigo trabajo Porque no puedo darme de alta Mi mujer tampoco Echamos currículum y demás Y no Como dijo mi mujer anteriormente No quiero volver a verme Como anteriores circunstancias Porque No es para nada bien Y José Ni Por ninguno de los ojos Ver las circunstancias Que hemos sufrido Y han pasado Mis cinco criaturas Dime Manolo Estoy viendo a Luis Miguel Emocionado Transmítele por favor Nuestro apoyo Que estamos para escucharle Y Para que no se sientan solos Bueno Sobre todo Me pide Manolo Que estén tranquilos Que te estamos viendo Que Que te estás emocionando Y que Bueno Al final También los medios Como este Mirame Televisión Canaria Estamos para Para que se les escuche Para que se les ponga rostro Y para que Ustedes tengan voz Que hay gente Que tiene mucha voz a veces Que sale todos los días En prensa Que todos los días Tienen notas de prensa Que todos los días Tienen ruedas de prensa Y Ustedes no Y para eso Estamos nosotros aquí Yo De verdad Perdonarme Por Por ponerme así No lo estamos pasando Para nada bien Las personas que nos ven Seguro que tampoco Lo pasan nada bien Yo con esto No quiero ni dar pena Ni mucho menos Sino Como he dicho En otros mensajes Lo único que pido Es una vivienda digna Para mis hijos Porque yo creo que ya Basta tanta injusticia Con mi familia Y voy a luchar Por ello Y no me voy a rendir Hasta que mis hijos Tengan su vivienda Tranquilos Vamos a Vamos a estar tranquilos Vamos a estar pendientes De este caso Vamos a A seguir Manolo en contacto Con Bueno pues Con todas las administraciones Que les puedan decir algo No ha llegado ese aviso Pero simplemente El hecho de que Les hayan comunicado Verbalmente Los propietarios Que quieren vender Y ellos se tienen que ir de aquí Una pareja que está pagando Religiosamente Su alquiler Bueno pues Les está provocando Un estado de ansiedad De nerviosismo Importante No es para menos Son responsables Y tienen cinco menores A su cargo Muchísimas gracias A los dos Una anécdota Que no Lo siento No me paso a contar Él me ha enseñado Un pantallazo El alcalde de las Palmas De Gran Canaria Él se ha movido Por todos lados Le ha escrito A todo el mundo Le ha escrito Por ejemplo A través de las redes sociales Al alcalde de las Palmas De Gran Canaria Y no te gusta Como te ha contestado Porque cuando te dijeron Que te habían contestado Algo del gobierno de Canarias De vivienda del gobierno de Canarias El alcalde de las Palmas De Gran Canarias Te puso un simple Me alegro que te vaya bien O algo así Sí Me dijo que Me alegra saber Esa noticia Un saludo cordial Fueron las únicas palabras Que me han dicho Y la verdad que A todos los mensajes anteriores No te contestó Te contestó Cuando ya le dijiste Que viviendo al gobierno de Canarias Te habían dicho algo Me habían contestado Porque es verdad Una chica Que se llama Beatriz Del gobierno de Canarias Tengo llamadas ahí Que me hicieron el jueves De las semanas pasadas Se pusieron en contacto conmigo Del ministerio del gobierno De la Consejería De Empleo, Políticas Sociales Y Vivienda Sí señor Sí señor Bueno pues Ahí queda dicho Manolo Gracias Ánimo Y vamos a seguir con usted Gracias a todos Gracias Manolo Desde La Paterna Las Palmas de Gran Canarias Buenas noches Buenas noches La orden de mi realizador De Miguel Manolo Como recoge la conexión Y yo me quedo Pues como diría Chona Boba No bobo Boba Primero Que esa manera de comunicar las cosas No son así Y que le digo a esta familia De antemano Que busquen la manera Le vamos a asesorar Para que Eso de que me llama Me mandan un mensajito Como que no quiero la cosa De Te tienes que ir No Perdóname Tienes un contrato conmigo Guapo Guapa Me tienes que ir No Me tienes que echar Con Elegir Y por lo legal Tus palabras No me valen nada Porque yo Estoy pagando religiosamente Ellos están pagando religiosamente Con las dificultades que tienen Y ahora Te amenazo con que te echo Acuda a los tribunales Si, si Acude Y échame por los tribunales Para demostrar también A los tribunales Que lo que tú estás haciendo Propietario Que es verdad Que la propietaria murió Pero es como si le digo Tengo un contrato Con un tercero Y Ah, es que como Eso no es así Así no son las cosas Pero claro Se ponen en la piel De esta familia Y dicen Bueno, bueno Ya me quieren largar de aquí Y me van a crear Incomunidades Y me van a llegar Al juzgado Y Claro, algunos se toman La justicia por su mano Le mando la cartita Para que esto se vaya Así no son las cosas Lo siento por los propietarios Pero Las cosas Hay que hacerlas Como son Estas personas Habrán entregado su fianza Habrán firmado un contrato Han pagado Que la propietaria ha muerto Lo lamentamos Pero sus herederos Deben de comportarse Deben respetar Los contratos Y si no Lo vemos en los tribunales Y más vale Que no puteen a esta familia Porque si los propietarios Van a putear a esta gente Les juro por lo más sagrado Que les mande una cámara A los propietarios Y les haga un scratch Que lo van a flipar Porque algunos Están largando a la gente Para luego Alquilar las casas Como en la opción De alquiler vacacional Con dos Con dos pares Toma Oye ¿Qué pasa aquí? Y luego claro No te ha respondido El alcalde de Las Palmas O la persona que tiene El alcalde Para responder a estas cosas ¿Por qué no lo hace él? Entendemos Porque además Imagínense Yo no tengo manera De responder A mis seguidoras A ustedes Y me cuesta Imagínense A ustedes A un alcalde Como el de la ciudad De Las Palmas De Gran Canaria Pero Se le fue un poquito La mano ¿Cuál día está Solucionado el problema? Voy y te respondo Pues me alegro Bastante Don Augusto O don Publicador De don Don Community manager De don Augusto Pues bastante Que me alegro Porque su alcalde No haya hecho su trabajo Y me lo haya hecho Tengo una respuesta Del gobierno de Canarias Pero Perdona Bonito Pero no es así No es así No es así Bueno José Alberto Muño Buenas noches Gracias Qué cosas ¿No? Es que Podernos hablar ahora De lentes de contacto Después de ver estas cosas Sí, pero Esto es Canarias Y esto es Mírame Televisión Y en Mírame Atendemos Las denuncias Y problemas de la gente Pero también Hay muchas Familias Muchas personas Que ven nuestro programa Y quieren tener Más información Sobre su vista Sí Lo que pasa es que te quedas Como Claro Pero Así que Vamos a Cuánta gente A ver Muñoz Cuánta gente llega Y lo he visto yo Y Me ha pasado Muñoz De yo llamarte Para decirte Oye me he llamado Una persona Y a mí se me viene El alma abajo Porque tiene un problema Con la visión Y los dos Sabemos Que esa persona Tiene dificultades Y yo te he pedido Oye dale un placito A esta familia Que de verdad Que lo necesitan Tener a una persona Y no La seguridad social No les cubre esto Y estoy entrampado Contigo Estoy entrampado Porque Al final Mi descubrimiento Es que esa persona Te pedía un placito Son gente buena Que ha cuidado a ti Te han pedido un placito Y tú Al final dices No, no plazo Tranquilo Esto Ya estoy hasta arreglado Y así tampoco Se puede llevar un negocio Te lo digo porque No, pero Pero bueno Para que esto sea útil Vamos a abrir los teléfonos ¿Le parece a usted? Oiga, encantado Y que la gente Te plantee sus dudas Venga Vale Bueno, abrimos el teléfono Ahí está Porque claro Yo ando muy liado Y para eso está El rótulo que nos pone Miguel Oye, vamos a hablar De lentes de contacto En lo que van llegando Las llamadas Pero yo te quería preguntar Dime Exactamente ¿Qué es una Lente de contacto? ¿Quieres la versión Seria O la normal? La tuya La que entiende a la gente La seria es Un artificio Un artefacto Que utilizamos Para poder ver mejor Como pueden ser las gafas La realidad Un cacho plástico Que nos ponemos en el ojo Para poder ver ¿Tú recomiendas Las lentes de contacto? Sí, pero ya has visto Que he dicho Un cacho plástico Lo que quiero decir Con eso Es que las lentes de contacto Hay que tener cuidado Con ellas Hay que respetarlas Y necesitan Una serie de cuidados Y necesitan Estar mentalizados A que no es cualquier cosa Que estamos poniendo Un cuerpo extraño En el ojo Que nos va muy bien Y nos ayuda mucho Y nos da una calidad visual Muy buena Pero que necesitan Una serie de cuidados Y entonces Me da tanto miedo Por ejemplo Lo que está pasando Por ejemplo En Japón ¿Tú sabes que las lentes De contacto de colores Las venden en los supermercados? Imagínate O sea Una lente de contacto ¿En Japón? En Japón Las venden Porque está muy de moda Ponerse lentes de contacto De colores O con figuritas O cositas de estas Y entonces Bueno También en Halloween En los sitios De donde vendían Disfraces En Halloween En algunos vendían Lentes de contacto ¿Eso es actualizado? No Aquí en España Desde luego que no En España Las lentes de contacto Tienen que venderlas Yo tengo que interrumpir Aunque eso es muy interesante Pero es que tengo a Esteban Desde Santa Cruz de la Palma Esteban Buenas noches Hola Buenas noches Manolo Esteban ¿Cuál es tu consulta? Palmero Buenas noches Bueno Buenas noches También al doctor Muñoz Es que estoy viviendo el programa Y claro Yo paso muchas horas Delante del ordenador Por mi trabajo Y noto muchas veces Que se me secan los ojos Yo no sé Si es algo preocupante Si puedo No sé Hacer algo para evitarlo Sí Bien Ahora te respondemos ¿Vale? Un abrazo Esteban Perfecto Gracias Palmero Es típico La sequedad de ojos Por el uso del ordenador Fíjate Nosotros cuando leemos Leemos así Si te fijas Mis ojos están medio cerrados Si te pones una pantalla Mis ojos se han abierto Tenemos más exposición del ojo Al aire Eso hace Que el ojo Se nos pueda secar más Aparte Que cuando estamos Delante de una pantalla Del ordenador Parpadeamos menos Porque estamos pendientes De lo que estamos haciendo Entonces parpadeamos menos Todo eso hace Que el ojo se nos seque Entonces ¿Qué podemos hacer Para esto? Usar lágrimas Los americanos Tienen una cosa Que le llaman La regla del 20-20-20 Que es muy divertida Porque es Explícame Son cada 20 minutos Descansar 20 segundos Mirando a 20 pies Que equivalen a unos 5 o 6 metros O sea Que cada 20 minutos Descansar 20 segundos Mirando por encima del ordenador A lo lejos Otra Esa todavía se puede llevar Por supuesto Eso está muy bien Pero hay otra Que me parece todavía Más difícil de hacer Que dicen los americanos Que cada vez que le dejan Intro Parpadear Imagínate Estaríamos todo el tiempo Pam, pam, pam Pero si es cierto Imagínate No en el ordenador Sino con un whatsapp Que casi Con un teléfono Que casi Al final Al final Acabamos Oye Voy a atender a Carmen Rosa Pero recuerden Ahí están los teléfonos De directo 822 066 522 Y lo mismo Pero terminado en 23 ¿Para qué le estoy largando? Yo estoy Si ustedes ven el número Ahí en pantalla Me voy con Carmen Rosa De Candelaria Carmen Buenas noches Hola Buenas noches Estás en Tenerife En Candelaria Sí Tu consulta Carmen Quería preguntar una cosa Llevo gafas Hace muchos años Quise intentar Hacer una operación Y porque tengo 56 años Me dicen que no puedo No, no Vamos a ver A lo mejor la operación Que intentó hacerse Fue la de Con el láser El láser No se debe hacer Más de 55 O 56 años Porque ya una persona De su edad Ya tiene lo que se llama La presbicia Pero hoy en día Hay operaciones Para la presbicia Que son las operaciones Donde ponemos una lente Dentro de los ojos Que hemos hablado Lo hemos hablado aquí O sea que Sí se puede operar Sí se puede operar Pero no con el láser Que operan la miopía A la gente joven Pero se le puede poner una lente Y luego ya no va a necesitar gafas Ni de lejos Ni de cerca Day ¿Tú conoces a Muñoz Carmen? No No Pues mira Mírame la carita así Bueno El carote mío Para mí es el mejor Para mí es el mejor Gracias por vernos Un beso ¿Y dónde estás? Yo ahora te El equipo te dice No obstante Tú tienes a alguien O tú misma sabes esto De internet O del Facebook ¿Tú tienes Facebook? Sí Pues en el Facebook Pone Centro Muñoz Para no decirte Centro Muñoz ¿Y dónde está? ¿En Santa Cruz de Tenerife? ¿En Santa Cruz de Tenerife? Vale 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 Y si no Te informamos nosotros Un beso guapa ¿Y dónde está? ¿En Santa Cruz de Tenerife? Bueno Eso es bueno Eso significa Que nos están viendo De todas las islas Bueno Que nos pueden Seguir llamando Estamos hablando De las lentes de contacto ¿A partir de qué edad Se pueden usar? Sinceramente Yo creo que a partir De los 16 Porque Antes los niños No tienen la cabeza Muy bien puesta En el sentido De tener que Lavarse las manos Para ponérselas De volverse a lavar Para quitárselas Lo que pasa Que hay algunos casos Donde hay mucha diferencia De visión Entre unos y otros Que podemos ponerlo En niños Más pequeños Pero con mucho cuidado Y con mucha atención De los padres ¿Se pueden utilizar Las lentillas Para hacer deporte? ¿O haciendo deporte? Es la La disculpa Que utilizan los niños Para ponerse lentillas ¿Sabes? Sí Porque a mí me hace Mucha gracia Porque nos llegan diciendo No, es que yo Para jugar al fútbol Me gustaría ponerme Las lentillas Un niño de 14 15 años Y dices tú Me parece muy bien Bueno, para jugar Vale Pero entonces Luego ya Hombre, los entrenamientos También Y después Ya no me lo pongo En el sitio Donde vaya a entrenar Me lo pongo desde casa Porque total Cuatro horas Y al final Alargan tanto Que se lo acaban poniendo Todo el día Los críos Pero sí Las lentes de contacto Son muy útiles Para los deportes Tú Como verás Hay pocos jugadores Hay pocos jugadores de fútbol Que vayan con gafas Casi ninguno Lo único Que tienen que tener cuidado Porque claro Tienen que tener cuidado Con los golpes Con Por ejemplo Hay tenido algún paciente Portero Que claro Tú sabes que el sudor Los guantes Y tal Pueden Hacerse daño En los ojos O tener Ciertas infecciones En los ojos Entonces tienen que tener Más cuidado Pero Es muy útil Porque la lentilla Te da un campo de visión Más grande O sea Tú en la gafa Ves Por el centro Y luego tienes Pues el armazón De la gafa Que te quita Vista La lentilla Es como Como se te adapta A tu córnea A tu ojo Entonces tienes Todo el campo de visión Te da mucha mejor visión Me están diciendo Que tenemos llamada Vale Además Una detrás de otra O sea que no te alargues Rosa Corto Desde la gomera Buenas noches Hola Buenas noches Manolo Buenas noches Doctor Muño ¿De qué zona? ¿De qué zona de la gomera? De Valle Gran Rey Oiga Un respetito Que es muy bonito Precioso Gómera Gómera Mía Tu consulta Sí Mi pregunta es la siguiente ¿Cada cuánto tiempo Es recomendable Cambiar la graduación De las gafas? Bueno Realmente cuando uno vea Que ya con la graduación Que tiene No ve bien Normalmente Cada 3-4 años Puede haber Alteraciones en la visión Sobre todo en la gente mayor Pero Es cuando uno No nota Que ya no ve bien Con su gafa Bueno pues Rosita Un beso Y también tenemos A Mariluz Desde La Orotava En Tenerife Mariluz Hola Buenas noches Hola mi niña ¿Cuál es tu consulta Para Muño? Bueno pues En realidad No es para mí Sino para Mi hija Ella tiene 20 años ahora Y la verdad Que no tiene ningún Nunca ha tenido Cuadro de miopía Ni nada Lo que sí Tiene la Se notaba ella Cansada Con el ordenador Con el trabajo Y Y se notaba Como que le dolía la cabeza Sí Fue a la óptica Y en la óptica Le graduaron la vista Y tenía 0.25 de miopía Y antismatismo Pues tenía 0.50 O 0.75 Entonces le mandan Unas gafas Con un cristal especial Un cristal azul Que tú no lo notas Pero que le protege De esto y de lo otro A mí me pareció Que un poquito Era un engaño Ella las pagó Yo no fui con ella Pero ella Las pagó tranquila Yo me sentí Un poquito Estafada Sinceramente Vale Ahí entramos En la ética Escucha la respuesta Vamos a escucharla contigo Ahí acechándonos Ahí entramos En lo que es la ética O no Por un cuarto de dioptría ¿Tiene esa falta? Sí ¿Realmente necesitamos Ponerle esa gafa? Yo creo que no Solo Si la persona Tiene Síntomas Es decir Si le duele la cabeza O algo Pues entonces Habría que verlo De todas formas Cuando hay poca graduación Yo lo que recomiendo A la gente Es que vaya Al oftalmólogo Porque en las ópticas Para graduar No pueden poner gotas Y nosotros Utilizamos unas gotas Que lo que hacemos Es impedir Que esa persona Fuerce la vista Y así saber exactamente La graduación Eso es una cosa Que solo pueden hacer Los oftalmólogos En cuanto a lo del cristal Para evitar Que cancela La pantalla De los ordenadores Hombre Puede ser verdad Pero realmente Las pantallas Que tenemos hoy en día En todos los ordenadores Están Preparadas Preparadas Para protegernos Entonces Son aditivos Que le ponen O antirreflejantes Y tal Que le ponen En las ópticas Bueno Porque ese es Su mundo Su negocio ¿Sabes? Pero si es muy importante Que si una persona Tiene un defecto visual O nota que tiene Algo mal en la vista Y le dicen Que no tiene nada Que vaya al oftalmólogo Porque a veces Está haciendo Un esfuerzo visual Que no se nota Si no le ponemos Unas gotas Que se llaman cicloplégicos Para saber Como está Bueno saberlo Un beso amiga Se sentía Ya la hemos perdido Se sentía estafada Era Graciela Perdón Con Graciela Vamos ahora Como estoy yo Desde Wimar Buenas noches Hola Hola Graciela Buenas noches Tú disculpa El lío Pero claro Cocinando a mediodía Me quedo ahí Medio oído Y luego ya Por la noche Haciendo Televisión Con todos ustedes En Mírame Pues se me van Los nombres Graciela ¿Qué quieres Preguntar a Muño? Mira era para comentarle Yo uso mucho Lentilla de colores ¿Vale? Entonces yo era Para preguntar ¿Se podría operar Para poner las lentillas De colores Fijo? No Las lentillas de colores Bueno Vamos a ver Me imagino Que para poder Haberse puesto Las lentillas de colores Habrá ido a una óptica Que le habrán hecho La adaptación De las lentillas Porque no las habrá Comprado por ahí Porque es muy importante Saber Que es la La talla Que le va bien Las lentes De contacto De colores Son para usar Durante como mucho Ocho horas al día No son para usar Permanentemente Hay otro tipo De lentillas Que si son para usar Permanentemente Pero que no son De colores Oye Graciela Déjame una novelería Mía Pero Lentillas de colores Pero ¿Cambias el color De las lentillas? Hoy utilizo Una marrón Una color miel Otra No, no, no Siempre me las pongo Del mismo color verde O sea Los ojos Pero llevo Muchísimos años Usándolas O sea Ya la peña Cree que tiene Los ojos verdes Exacto Jodida Qué cosas ¿No? Sí, sí, sí Y te quedan bien Bienísimo Vamos Yo me veo muy guapa Mira Y otra novelería mía ¿Eso es como cosa tuya? ¿Te fuiste a una óptica Y la compraste? Sí, a la óptica Del corte inglés Sí Ahí fui Y la probé un día Y me gustó Y Súper bien Vale Yo Al margen de que vayas Al corte inglés Donde venden muy buenas Lentes de contacto Y muchas ópticas Por favor Ir a las ópticas Que estén en Canarias Todo eso es magnífico Entre ellas La del corte inglés Pero Si me lo permites No sé yo Para consejos Estaría yo bueno Pero siempre esas cosas Aunque Ponerse en contacto Con un oftalmólogo Que te lo mire Para que tus ojos Estén bien La verdad que sí Debería de ir Sí Y más que llevo Muchísimos años Usándolas Y debería de ir Tus pedazos de ojos Verdes ¿Vale? Sí Un beso Guapa Gracias Qué buena Graciela Me ha encantado Escuchar Pero mira Lo he hecho bien Va a la Sí Además me encantó Escucharla De verdad Sí, sí A la óptica Y se ha hecho Lo que pasa es que sí Cuando uno lleva muchos años Usando lentes de contacto Tiene que ir a verse Al oftalmólogo Porque a veces Las lentes de contacto Producen De tanto usarlas Producen ciertas alteraciones En el ojo Pueden hacer venitas O pueden hacer que se deforme La cordia Un día Un día me trancaba Muño Y claro Estaba yo preparando Un programa Para una cadena nacional Una intervención y tal Y la estilista de la cadena Cuenta la novelería Me dice Oye Manuel Te suavizaría el rostro Te suavizaría el rostro No sé cuánto Ella muy así Con una gafa Digo Pero yo no tengo Falta vista Sí Pero los presentadores Sería conveniente Te suavizaría El jocico Que tienes Eso es lo que venía A decirme Digo ¿Mi jocico? Pero bueno Si a mi jocico Es característico de mí Y claro Yo me acuerdo Estaba en el hotel Y llamo a Muño ¿Qué pasó? ¿Está en alguna conferencia O algo? ¿Está en consulta a Muño? Sí Pero estoy aquí en La Palma Estabas en La Palma Tú eres como muy de La Palma Y en esto Le digo Le conté todo eso a Muño Y dice ¿Qué tontería es esa? Yo si Tú te has mirado la vista Digo Sí, sí Si fui el otro día Por allí por tu consulta No me di con él Con uno de los médicos De los oftalmólogos Y me había dicho Tienes esto Perfecto Claro Esa novelería Novelería La Justa Me largó Y me quedé Bueno Pues novelería La Justa Exacto Novelería La Justa Con los ojos Hay que tener cuidado Gracias Muño Ha sido un placer Un abrazo A la publicidad Volvemos Miren Yo no me movería O muévanse Pero acechando la tele Porque la publicidad Que ponemos aquí Es la que nos permite Hacer Televisión De las Islas Canarias Patrocinan este programa Grupo número uno Caja siete Basares Chinatown Loro Parque Sada Pollos Montemar McDonald's Tenerife Océano Combustibles Montesano Faicanes Tenerife Centro Ophthalmológico Muñoz Tu Trébol Apelsa Proyecta Empleo Y Obra Social La Caixa Dime una cosa Para que vea la gente Hola Regina Déjame quedarme aquí Al ladito tuyo Que Miguel me deje un momento Sí ¿Está bien lleno? No me muerdas ¿Una mordita más? No Me pongo para ¿Te pones? Para ¿Qué es para? Mala Mira Dime ¿Qué me estabas diciendo Antes de la vuelta a publicidad? Lo que dijiste exactamente ¿Lo que dijiste? Lo que dijiste Que tienes más publicidad Aquí en esta tele Que en Telecinco ¿Y eso es bueno o es malo? Buenísimo Me tiene la de Telecinco Con lo que sé La verdad El marco de la palma Que lo tienen arreglando Yo no sé ¿Al final lo arreglaron o qué? Un tostón Y esto por lo menos Te da vida Y son cosas de aquí De Canarias Chicos Pero de otra manera Y el leal El teatro leal Y el viaje en parapente Para la Gomera Y el parque García Sanat Bueno Bueno La teatuda se puso sujetado Pero ¿Cuántos años hace de eso muchachos? Un montón Y la serie está la verdad Y no hay paso para nadie Y vuelta lo mismo Y en cambio aquí mira El Trevor Tiene McDonald's Poco bien Poco capadrate No hay aquí Sí Para que la gente ¿Y tú por qué crees Que la gente pone la publicidad Mírame la churrería El McDonald's ¿Por qué? Si lo pone Porque esto funciona Ah No puede ser que lo mejor La gente no es como antes Que la engañaban fácilmente Pero ¿Tú no crees Que a lo mejor la gente Los clientes son un poco Puede ser un poco torpes Ya voy a hablar Póndela aquí Póndela aquí Ah La gente sabe que si aquí Si hay una tele Que toca lo de aquí Esta aquí Ah Por eso mi tierra Esa fue esta La de mírame Si no sería otra Eh porque dije Es que me refería a mi tierra aquí Estamos en la tierra ¿No? Yo no sé Estamos en la tierra ¿No? Estamos en la tierra Ya me estoy aquí en la tierra Estamos en la tierra Estoy aquí en la tierra Estoy aquí en la tierra Ahora la croqueta ¿Eh? Ahora la croqueta Ya está ¿Qué es la croqueta? La croqueta ¿Ah? No estamos en mi tierra Vale Entonces aguas Y ahora qué hago Y otra más Ya está Párate Párate Nos vamos a ¿Seguimos aquí votados O nos levantamos? Sí Total Todo esto para que la gente En la publicidad hay grúas Para que nos levanten O Sí Esta grúa es cuchi Cuchi por favor Que yo voy a la Virgen de Candelaria De verdad Al coño De verdad Ah Que la llevaron La llevaron para Candelaria Espérate Sí Vamos a verlo así Como si duramos En la terraza de las Teresitas Ay sí Que yo he querido estar así Una eso valinesa Tírate 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 En la terraza de la isla Es de las Teresitas ¿Te gusta la terraza de la isla? Sí está buena Yo tengo a la de ir Me han invitado Pero no tengo que ir Esto parece las fotos Que hacía Pepe Ay de la primera comunión Sí tío En serio Nos traigan niños Jesús Ya está hecho todo Se te está viendo El canalillo Sí Para que suba la audiencia Pues sí Es para que la gente No crea que yo soy solo simpática También soy atractiva Y guapa Y tú también Y esos tacones Esos tacones Para clavártelo a ti En la espalda Cuando me levantes Están buenos El número de lotería Que nos hemos dicho El número por favor Dilo Bueno aquí están Tenemos este año Para el sorteo De la lotería Mira me está apostando Por el 93.470 Que si sientes Que te quiero Manolo Estoy tan contenta De estar aquí Fíjate tú Una Lo boba Que es Manolo Y que se conforma Con tan poco De tome la cabeza Estaba más inmirriado Estás muy flaco Ahí están Ahí escucha Ahí está El teléfono 905 455021 Para el que nos quiera llamar Y quiere llevarse Un décimo en directo La gente está loquita Estaba esperando Por este número Fíjate tú Estaban esperando Más por este número Que por el anuncio De navidad Hay anuncio Bastante ¿Qué pasó al final Con el calvo? Porque desapareció Se separó De Macoque ¿Al final? Sí, sí Están separados Y al final ¿Es verdad que estuvo Con Perico El de los palotes ¿O no? ¿Tienes Perico De los palotes? El que vivía por encima De Lucy Y la de los quesos ¿No te acuerdas? Me te olvidas De tu pasado De verdad ¿Eres? ¿Eres? No, recuerdo eso, Regina Porque es una parte Oculta de tu vida Bueno, nos vamos a quedar Toda la sesión así Porque yo ahora No tengo manera De levantarme Yo ahora tengo que esperar Que venga grúa Juanel Grúa Escuchio Juanel Mirar si mi seguro Me lo lleva Y que me levanten de aquí Y si no Pues que venga una grúa Del muelle Yo creo que debo una letra El seguro Luego A mí no me lo van Bueno Nos vamos hasta las canteras De las Teresitas De la terraza a la isla Nos estamos desde la isla De aquí Desde la terraza a la isla En la playa de las Teresitas Nos vamos a ir A la playa de las canteras ¿Por qué? Porque hemos salido a la calle Para preguntarle a la gente Para darle a la gente Ese minuto de gloria Y que te digan a ti Manolo Sin anestesia ni nada ¿Qué harían ellos Si les tocara la lotería? Vamos a ver Manolo Me cojo un trancazo de esto Y me vuelvo loca Vamos a ver 93,470 Si le toca este número 400.000 euros al décimo ¿Qué hace? Yo qué sé Mi niño A la edad que yo tengo ya Pues mira A disfrutarlo Y a regalarle Quien lo necesite Lo primero No lo voy a decir Pero vamos Me picaría Pero si me tocara Le compraría mi segunda gas Liposición se llama Eso Me estiro Todo Bueno Primero que todo Ayudaría Muchísima gente Que lo necesita Y luego pues disfrutaría De algo Compraría las herramientas Y los instrumentos musicales Que necesito Y el resto Se los daba a mi madre Y a mi novia Para que me los guarden Donaría la mitad La mitad la donaría ¿A quién? A una ONG Yo qué sé Repartirlo A los hijos A las hermanas Me imagino Que eso ¿Qué hago con ese dinero? Se lo dejaría a mis niños Para cuando sean grandes Hombre Me gustaría ir Por ejemplo A Nueva York Por ejemplo Un buen viaje Por todo el mundo Aquí de nuevo Me compararía un piso ¿Sí? Sí ¿En dónde? En las canteras Un piso en las canteras Ay es que eso tiene que ser fantástico Yo me fui la vez a quedar en el hotel En las canteras Muchacha Que yo es una pasada Te levantas ¿Le gasté? ¿Eh? ¿Le gasté? No ya yo entré con el líder en el hotel ¿Ah sí? Sí porque para que me estoy buscando un problema Ya entro con él Y salgo con él No salí de la misma manera que entré Pero bueno entré Que es el caso Lo complicado es salir Cuando dejas el hotel ¿Verdad? Ah que duro es Duro es cuando Yo prefiero desayunar y Y mandarte a mudar No Yo no es que yo aguanto hasta el límite Si voy con mis hijas Si puede serme la luz de los claros del día Porque me vuelven loca Me vuelven loca Manolo Porque eso Y como vayas un todo incluido Te puede dar toda la fatiga Estoy en el restaurante de las 7 de la mañana ¿Eh? Y botada desde las 7 de la mañana Cogiendo hamacas Porque los gandules estos de mierda Vienen de De esa Inglaterra O de donde vienen A coger las hamacas De los claros del día De verdad que como yo me saqué el 93.470 Es que me compro el hotel Y me levanto a la hora que me da la gana y todo ¿Con todo incluido? Todo No yo preferiría comprarme el Gran Bahía del Duque Ay no sé que tú de bobo no tienes un pelo ¿Cómo cantarías todo el gordo? 93.470 Ay cómo no lo sacáramos Manolo Así lo cantaron el año pasado los niños de San Ildefonso Mira qué bonito de ellos Ay qué bonitos Ay qué inocentes 71.198 71.198 4 millones de euros 71.198 4 millones de euros Ahora dice ella todo en serio Fíjate en esto Los chiquillos todos privados Estos privados Viste para allí mis niños Le dice aquella Y ahora El hombre viste tú el tono que le da O ella La supervisora La lotera La lotera ¿Y sabes doña Manolita? No No Creo que es prima hermana O vive dos cañones Bien 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 revuelve Bien 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 Número 71.198 Como si fuera una nota necrológica 4 millones de euros en cada serie Tú imagínate los saltos de alegría Del que son Mira las privaciones Ay señor Mira Ay 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 Mira él no da No da Ay Ay Mira ella ríéndose Ay A la millana Deuras Ay Dios mío Ay señor ¿Y del gato negro? Mío Gato negro es una de las De las Eh Eso Administraciones que más premios ha dado Por lo menos en Tenerife Y parte del extranjero Pueden llamar al 905-455-021 Y llevarse un decimito O sea si por ejemplo Ahora mismo alguien nos está viendo Y estará diciendo Que hacen esos dos babiecas Botados en el suelo Como dos amas Eh Llamando al 905-455-021 Llaman Y se pueden llevar un número de esto Ya espera él 93.470 Dilo bien 905-455-021 900 No El número de teléfono Chicos El número de teléfono Perdona Perdona Digo yo Que tendrán que llamar primero ¿No? No van a llamar Que en línea de teléfono No conoces tú 93.470 Eso es el número de lotería Josefa Dime De ingenio Sí Hola ingeniosa ¿Cómo estás? Se dice Se callas Legañosa Legañosa del carrizal Ah Legañosa del carrizal Tómalo Ingeniosa ¿Cómo estás? Cochinero Toma Cochinera Cochinera Sí Tú no ves Josefa Yo sabía que era cochinera Pero como a lo mejor Puede ser que te falta el respeto Por eso te dije ingeniosa Que queda como más hermosa Que le faltes el respeto Es que le llames ingeniosa Es cochinera Cállate cochinito Una cosa muy bonita Josefa No es Es cochinera Josefa Dime ¿Cómo estás mi niña? Aquí estamos viendo Tu acta de la televisión Aquí ¿Ya cenaste? La gripe ¿Ya cenaste? No Bueno Está fañosa Estás trancada Que da gusto La gripe Mira Una cosa cochinera De ingenio Gran Canaria Dime Te acabas de llevar Un décimo de lotería Te lo enviamos ¿De acuerdo? Gracias Manuel Así me saco A todos mis hijos Y algo para ti Mi niña Disfrútalo No ya Ya está una vida Resuelta ya Pero todavía Y si se te ofrece Diegnito Más que haces No te lleves por eso Date algo para ti Adiós Josefita Mejorate Gracias Que ingeniosa De ingenio Y que buenas las personas Pero porque si son de ingenio Que se deberían llamar ingenioso Porque se llaman cochinero Porque en Gran Canaria Somos mucho de un nombrete Nos encanta Los de Agüime Son lagarteros Los de ingenio cochinero Los de Carrizal Legañoso En Agüime Tienen una bonita Romería Y bajada del Gofio ¿Te acuerdas Manolo? Y luego tienen un monumento Y ahorita te van a poner en una calle Porque yo creo que Tienen un monumento ¿A ti? Mírame Ah bueno 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 Eso sí Eso sí Mira Canario total ¿Cuándo me borras Alguna pulsa de la diosa? A ver por lo que tú ya No yo no Yo es para escapar Y poco más Para escapar Y poco más Mardío Y cosas de esas Porque no levanto No levanto No Ojalá Ojalá Mario Tiene maravillas Oye ¿Sabes que hubo una familia Que compró Ay ayer que me enteré Qué bonito Tus tacones Color naranja Sí ¿Verdad? ¿Serán del reflejo De los tenis tuyos O la parte de atrás? Mira Hubo una familia Que compró El año pasado Un décimo La noche Checho A mí me da algo Pues mira ¿Quieres ver la reacción? Bueno Quiero verlo Porque y si me pasa A mí este año De antena Tres canarias Así lo contaron Nuestros compañeros Tienen un cuarto premio El 59.444 Esto decíamos Vaya números feos Pero aquí no hay números feos Marina y Tiner Fe Son amigos Y comparten premio Él trabaja en la administración Y lo sacaron anoche Casi cerrando Él ayer Lo sacó Lo sacaron De la máquina A última hora Lo sacamos De la máquina Y así despertaron también En este bar lagunero El cuarto premio También se vendió A última hora De la noche Mucha ilusión y buenos presentimientos También en esta administración De finca España Ella lo decía Que a primera hora Que iba a salir a primera hora Y así El premio ha estado muy repartido Pellisco En Balsequillo En Gran Canaria Lo primero que hicieron fue cantar el número Y me sonaba Y miré mi listado Y efectivamente Hoy es día de felicitaciones continuas Enhorabuena De alegría Y de muchos nervios Y si no que se lo digan a Carolina Vendió este cuarto premio En su administración del Cebadal Estoy súper nerviosa Parece que me ha tocado a mí Encantada Vamos a la primera vez Me estoy estrenando este año Lo mismo en el centro comercial En Las Arenas Llamaron a las chicas Mira que dimos el cuarto premio Y nada Muy contento El 59.444 Tocó también en Tías Lanzarote Y en Pájara en Fuerteventura Toma Mi madre por Dios Es que la suerte Aunque tú no lo creas Te acompaña Mira yo te iba a hacer una pregunta también Que seguramente mucha gente Se la estará haciendo Sí Otra pregunta Si suponiendo que por ejemplo Eso es para que te dé suerte ¿Me la estás rastregando a la espalda? Espérate Me está preguntando Víctor una cosa Atenta un segundo Pregúntame Víctor Es el director que lo tengo por aquí Sí Por el pinganillo ¿Tú qué querés Víctor? Me estás preguntando una cosa Yo prefiero Víctor Lo que a ti te nazca De verdad Lo que te nazca de tus entrañas Víctor Lo que tú quieras Pero si puede ser que se ande Porque tampoco estamos todos el día aquí nosotros para él Yo no sé qué decirte Víctor Porque La gente está llamando ahora Y se está privando aquí Claro No es por no ir Pero si va Claro Y por ahí tampoco Víctor Que tú creas que Es que me pregunta cada cosa Víctor Que yo alucino Víctor es lo que tiene ese problema ¿Qué problema? Que pregunta cosas que a veces no No te debes preguntar cosas que me quedé Víctor Me quedé Yo tengo unas ganas que me haga una entrevista Víctor Y trancarlo en alguna pregunta de estas de las de él Son preguntas duras Son difíciles Por eso él no sale adelante Porque pregunta cosas comprometidas Y yo te voy a hacer a ti ahora una pregunta Que quiero que se la mandes a Víctor Yo me pregunto ahora Nosotros estamos tirados aquí como una sama ¿No? Sí Ponle tú que este programa lo estén repitiendo el domingo Pongamos que lo estén repitiendo el domingo Sí Lo ponemos Que yo esté comiéndome Lo ponemos Lo ponemos Lo ponemos el domingo Lo ponemos Y lo están dando ¿no? Y está viendo la Mari Carmen Desde la playa de las Teresitas por el móvil Y Carmen dice Voy a llamar por teléfono Para ganarme Y sale el contestador Pareces una tortuga boba Para llamarme boba La tortuga Te callas tú Me lo pancho Así que te estás calladito Te pregunto Por favor ¿No puede haber otro plano Que me coja bien el culo? ¿Más todavía? ¿La Plaza Toro? ¿Y entonces qué me estás preguntando? Entonces me pregunta es Si Carmen está viendo el programa el domingo Que es repetido Sí ¿Y quiere llamar? ¿Hay algún problema para llamar? ¿Para que le den el décimo? Sé que te va a costar responderlo Porque la gente se cree Que todo lo que tú dices Te nace a ti Pero es que nosotros lo largan por el pinganillo Porque todos sabemos que tú Tienes tus problemas para adentro Bueno voy a quitarme el pinganillo Porque parece que todo me lo ordena Si aquí sabemos que el que mandas todo eres tú ¿Qué quieres? Te iba a decir A ver Claro que se repite Un sábado o un domingo Le damos distintas redifusiones ¿Vale? Porque además tenemos que llenar La parrilla Una parrilla de programación Claro, claro Bueno Sigue Entonces Te iba a decir ¿Sabes a toda la gente de Instagram y todo Que le encantaría estar así como estamos tú? Sigue Entonces Te estaba diciendo no me vuelvas loco No, si no te estoy mirando el pecho Tú no, pero El chapustá que se le salen los ojos de las correas Y aquí Que estén jugando conmigo no Sigue Bueno Que la gente puede llamar Y dejar sus datos Si le salta al contestador Y dejar sus datos personales ¿Por qué? Porque luego El sistema Es decir El sistema informático Que nos da Nombres Y número de teléfono Que es muy importante Los datos que quedan ahí registrados Como Eso que te dice Cuando llamas a algún teléfono Te dices Estamos grabando esta conversación Por seguridad Por eso queda grabado Y entonces Los datos Los registran a la máquina Y nos envía Y de ahí salen los nombres De esos décimos Que siempre damos al final de los programas Así que no hay trampa Aquí no hay trampa O sea Que pueden llamar a cualquier momento y tal Pueden participar Y eso Mucha gente Que participa en Mírame Televisión Los ignora No, no Los ignora no Lo saben Porque les han llamado Y dicen Sí, pero a mí no puedo dejar la llamada Sí, pero si llamas acá hay un cuento Hombre, que tampoco va a estar una persona Todo el día sentada No, y que arriba en realización La gente Verán cómo se recoge la llamada Y las llamadas entran 905-455-21 0-21 Por cierto Porque no hay llamada A tanto rollo Ah, me tengo que poner pinganillo Claro De verdad Porque, ¿qué quieres? Ya llega Ricardo A Ya viene Ricardo A montar el pollo también ¿Qué quieres ahora? ¿Qué quieres? Mira, ahora nos vio así Y se quiere sentar Ahora que Tiene un poquito de tiempo Porque no estoy en plano Y no se entiende la secuencia El que La ballena No lo sabía Ay, no Ay, Dios mío Es un envidioso Sí Es que Es que Yo digo, Pepi Como que Parece Google Te lo ando preguntando todo En serio, compadre Esto La Wikipedia Es No Es párrago Es puerro Ay, mi madre Muchacho ¿Estás comiendo puerro? No, en serio Mi madre Lo estoy aprendiendo A comer A base de nutricionistas Minerales Pero escúchame Que es un Anti-envejecimiento Sí Y ahora Trancado a puerro Así te estoy viendo Pero entonces Entonces tú lo empezaste a tomar hoy ¿No? Estará trancado a puerro Pero corre cuando Cuando los puerros Hagan otras historias Porque no habrá quien viva Al lado tuyo No, porros No, puerro Pero si estás joven Que te mueras a base Yo también me comería un porro No, yo no me lo comería Yo Yo sí Yo me lo comería En vez de fumármelo Me lo comería A ver cómo De hecho ¿Me comerías un porro? De hecho en Ásterdam Me Me En esos de esos viajes Que estás haciendo Con David El realizador de Mirame Los dos De trompudo Nos fuimos a un sitio De debajo del hotel Nos fuimos a A un coffee shop A un coffee shop Pero sin saber que Sigue bajo la ignorancia Porque sabemos que tú Eres un ignorante Nos metimos Una traquina Una traquina De bollería Con Con María A mí me dan Un bizcochón ahora María desde Gran Canaria Buenas noches Andrés Andrés Hola Yo te iba a decir Andrés Cómo te quedaste También operado Mira Andrés De Arinaga Chacho Eso es Chacho El Arinaga Arinaga Vamos a hacer la ola Vamos a hacer la ola Así 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 La ola Arinaga Eso es Fue el padre Escúchame El padre Fue ayer Arinaga Y Arraso El padre El padre No conozco El padre Además que en televisión Nada más Por eso Oh pero Es que tenía que bajar Para que lo vieras Chico Fue ayer Fue ayer Fue ayer Oye Amigo ¿Ves Mírame Televisión? Vale ¿Qué? Andrés Te estoy oyendo ¿Tú ves Mírame Televisión? Sí claro Perfectamente ¿Y qué crees que está viendo ahora? Escucha Claro que sí Sí ¿Y por qué la ves? Porque constantemente me gusta vuestro programa Es interesante Porque moviliza a la gente a enterarse de cosas Que no se saben Así se acerca Y me gusta que haga esa propaganda Para Ay A la suerte Cuando el hombre se vino arriba Que ya estaba diciendo Que era la mejor televisión Que hay en toda Canaria ¡Se corta la llamada! Mira la pantalla Mira la pantalla Mira la pantalla Con la colita Estoy con la colita ¿Ves la colita como se me puso? Por cierto Eso que es las etiquetas ¿Mis tenis tienen etiquetas? Sí A ver A ver ¿Qué? ¿Eso qué es? No Eso son como unos opersores ¡Estás diciendo Que no me he desvirado la pierna! ¿Qué es? Ricardo ¿Qué es? Oh lindo Parezco la ballena varada Mira a ver ¿Qué son las etiquetas del precio? 905-455-021 De Arinaga Gran Canaria De Surcanta Arinaga Se ha llevado un número Por llamarnos Y decir Que la televisión Que más le gusta Porque trata los temas Como tienen que tomarse Es Mírame Televisión ¡Me alegro, coño! No por decir eso Simplemente por llamar O sea, puedes decir lo que quieras Y lo contrario también No, no Para contrariedades no Y te lo llevas igual Puedes decir lo que te doy la pena Bueno, pueden llamar Y decir algo Alguna cosa Porque tampoco tanto peloteo No Pero para maldad Solo entiendes el lenguaje Ay, Dios mío Es que es una cosa Es una cosa Yo no digo otra cosa Sino ¿Quién me va a levantar a mí de aquí? A ti sola ¿Quién me va a levantar de aquí? Que venga ahí al de la grúa Porque yo tengo que estar A ti sola De la mañana a mi casa Te iba a llevar a la chica al instituto Y a gente que llama El 905-455-021 Y va a ver aquí A las grecas Botadas en el suelo Lo más grande Compartir la ilusión Sorteando Las grecas no Es la de Eres una ¿Cómo se llamaban? Esas son de tu época, ¿no? Las Las Demóstoles Las Demóstoles Esas, las supremas Son de hace poco Sí, son más Las grecas De mi época Es la chica esta Que está triunfando ahora Rosalía Rosalía Es de mi época Totalmente Es un espíritu como el tú Es niñatona No, pero nosotros tres Y seguramente Algunos de nuestros espectadores Todos no Pero algunos Estamos más En la edad de las supremas Las supremas Demóstoles Vente Con mucho Pepi, ven Tírate aquí Venga Carajo Te he pedido Oye, tú me has pedido Un montón de cosas personales Te lo pido por favor No, no está Si tú ¿Cómo puedo decir que estás obeso? ¿Y yo qué me estás queriendo decir a mí? Y yo pensar Que yo soy la ballena Willy Y estoy barada aquí Y yo pensar Que a mí realmente Quien me gustaba Era Pepi Eso lo pensé yo también No, en serio Cuando yo era chiquito Y él era también Más joven ¿Chiquito en qué sentido? Bueno, bueno, bueno Había gente Que se empezaba por los estudios de las fotos Para ver a Pepi Bueno, Pepi Había gente Había gente Que los hijos No habían ni nacido Y estaban llevando A cogería ahora Para hacerle El estudio De la primera comunión Nada más que estar Con el padre Con Pepi Con él Yo que no empezaba a tener hijos Yo iba a ir Para que Pepi Me hiciera la foto De mi boda De mi boda Nos vamos con Pedro De Santa Úrsula Ah, al lado de mi casa Pedro Buenas noches Buenas noches Mi niño ¿Qué pasa Regina? ¿Cómo anda? Aquí echaba Como una samba Con estos dos ¿Tú cómo estás? ¿Qué pasa? 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 Sí ¿No me conoces? Sí Pero no estoy diciendo nada Para que la gente No esté pensando De que nos conocemos A ver Me están diciendo Que te pregunten Unas cosas Por el pinganillo ¿Eres Pedro? Y trabajas En el Hotel Botánico En Tenerife En el puerto Sí señor Mira ¿Y ya te llamaste Un número de mírame? Sí Ya ¿A quién me saqué yo uno? No, ya tienes dos Ya tienes dos Pedro Como Sigar Te saqué otro más Te compré Hay que repartir Hay que compartir Pedro La ilusión y la alegría Oye se me ha ocurrido una cosa Pedro Te voy a despedir ya Gracias por vernos Porque ya tienes tu décimo Gracias Pedro Gracias Pedro Un abrazo Manuel Oye Perdóname Y ahora te voy a pedir tu opinión A los dos A ver qué les parece Perdísimo Perdísimo Tú sabes que A uno de los Más grandes profesionales De la comunicación Que hay en Canarias La vida Las circunstancias de la vida Nadie Pero las circunstancias de la vida En este momento Le están poniendo una prueba ¿A quién? A ese señor que está ahí enfrente Que debería venir y tumbarse aquí ¿A Juanma Bettencourt? Bueno le dices eso a Juanma Y te aseguro que va y se te bota arriba No pide No a mí No sé Si Juanma Bettencourt No vengas No vengas ¿Qué le está pasando? Ya tiene micrófono No 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 Ven Ven Sí pero espérate Para el final Espérate 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 No vengas todavía No vengas todavía Que para levantarnos a nosotros Tienen que llamar al caso Grúas completo Mira yo tengo un dolor Yo tengo una barra ahora mismo En la cintura Que a mí esta broma me va a costar lo más grande Fíjate A ver En serio Espérate No Juanma Juanma No 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 Espérate Espérate ¿Quiere que lo enfoque? Pues sí te vamos a enfocar ¿Qué serio? Las cosas de esta tele Siempre me ha parecido un hombre cabal No es Se lo es Se lo es Te están echando la Él no es periodista de sucesos No No De sucesos no De todo Como lo me dijo de cabecera Vamos a verlo Yo soy Nuno Lantona Cuando duermo Soy cabal Mira escucha A ti estas cosas ¿Cómo las ves desde ahí? Jodido Las veo desde arriba Se vende de otro prisma La voy a complicar un poco más Van a dejar esa cámara fija Sí Te vamos a poner Un plano de la persona que te está enfocando Que es Chapú Chapú Qué bueno Otro cuadro Chapú Quieto ahí Que te están acechando Te van a poner un plano tuyo Enfocando a Juanma Esto esta noche es de cuadro Espera un segundo Espérate porque Te van a enfocar Voy a ver el plano Miguel pínchalo cuando tú puedas Pincha Miguel es a su tiempo Miguel es a tranquilito Miguel Muchacho Tampoco te vayas a ver Como cosa tuya Como si saliera de ti Ahí está Juanma Mira las espaldas Detrás está Chapú Chapú Ahora a continuación Suelta los cascos Suelta la cámara Suelta la cámara No digas palabrotas A él no le gusta Deja los cascos ahí Peínate la patilla Que se te quedó engrifada Sí De los cascos Vente pa' aquí Vente pa' aquí Vente pa' aquí Vente pa' aquí Está sudando ¿Y qué te crees tú que estoy yo? No Voy a ir rodando Vente pa' aquí Al lado mío Pa' que se me vea menos gordo ¿Qué estás diciendo? Que él está más gordo que tú No hablemos de Con gente así Yo estoy No, encima no Por Dios Encima no Porque esto se va abajo Te lo juro Ponle el micro a él ¿Qué tal? Buenas noches Aquí A ver De aquí para abajo No puedo expresar Es verdad Para nada Nosotros ya hemos tocado fondo Parecemos Los de verano azul Sí, sí ¿Y yo quién soy? Yo soy Yo soy Bea Tú eres pirañil Perdona, verano azul No me suena Ahora tienes que Ah, sí Ay, no tragaste Tu episodio Cuando venía aquel corriendo Y decía El chanquete ha muerto Que montaste un pollo Allá que te volviste loco A ver ¿Qué te gusta manejar los botones? Ay, ay, ay Cuando salió aquel niño Corriendo de allá Mira, llorando Llorando Una matraguilla Que le dio al Kiko Llorando, llorando Llorando Y todo el mundo ¿Qué te pasa? Me tengo que ir con Chanquete ha muerto Pero yo estoy aquí Porque tengo programa después ¿Verdad? No Creo que viniste Por amor al arte Es mejor Es más Vamos a aprovechar La coyuntura Y nos vamos a echar Un cortado tuyo Leche leche con esto Eso te he hecho Y los décimos de lotería Que tengo montones Para entregar Se entregarán en otro momento A ver Voy a contar la verdad Chapu Di Si tengo razón O no tengo razón Juanma A Juanma Se le retrasó el vuelo Viene de Gran Canaria De nuestra isla De Gran Canaria Y viene a los estudios De Mírame Televisión En Tenerife Viene de Trabaja Se retrasó el vuelo Pero hoy es un día En el que No puedo dejar de contar Con la opinión De Juanma Bettencourt Merece el sacrificio Que hagamos todos Todos Yo estoy aquí Botar el suelo por él Que lo sepa él Yo dije Él viene de Las Palmas Con el vuelo retrasado Y yo me tiro al suelo Te lo juro Y me quedo aquí Por lo menos Tengo cuatro días Porque Y de aquí para el universitario Porque tengo una barra detrás Tengo una barra detrás En la cintura ¿Saben cómo se les ve Desde aquí A ustedes? Pulones Por los suelos Escucha, escucha Felices los cuatro Hombre Y si con otro Pasas el rato Vamos a ver Juanma Bettencourt Está aquí Tengo ya que irme Está aquí El teléfono va a seguir funcionando Ricardo Ah, eso es lo importante Sí, va a seguir funcionando Te invito a que Incluso subas a realización Y sigas atendiendo tú Las llamadas arriba Vale Hazme caso Vale, venga Yo quiero escuchar a Juanma Porque es interesante Escucharle Y de hecho Para poder levantarme De aquí hasta allí Yo no me puedo permitir El lujo De que me levante nadie ¡No, hombre! ¡No, hombre! Porque entonces me parece Una cafa Lo que hace en el Instagram Poniéndote los cascos Enseñando el cuerpo Te tienes que levantar Como buen físico que tienes Levántate y demuestra Levántate y demuéstralo Me encantaría demostrarlo La parte viene, Chapu Y en Ricardo Lo damos para otro momento Mi buen estado físico Mi juventud ¡Madre mía! ¡Arriba los puerros! ¡Arriba los puerros! Mañana me compré Una finca de puerros Y me lo voy comiendo Por la mañana Mira Pero Juanma Betancourt Que viene ya Viene Juanma Betancourt Y me está esperando Inma Donate Escúchame un segundo Del norte de Tenerife ¿Ah? Porque si encuentras Escúchame un segundo ¿Dónde se encuentra? Black En el Gato Negro En las instalaciones De la Administración de Loterías Del Gato Negro En Los Realejos Inma Buenas noches Pues sí, Manuel Aquí nos encontramos En la Administración Del Gato Negro Ante todo Buenas noches a ti Y a todos los invitados Que están pasando hoy Por tu programa Pues eso Nos hemos venido Hasta el Gato Negro Del municipio De Los Realejos Y nos va a atender Pues El responsable El hombre que lleva Al frente De esta Administración De Lotería Muchísimos años José María Chávez José María Muy buenas noches Hola Buenas noches Inma Buenas noches Manolo Oye José María ¿Cuántos años ya Con esta Administración Del Gato Negro? Pues empezamos En el año 81 En el concurso Que salió Que lo fallaron El 23 de febrero De 81 Y yo estaba temblando Porque Por si acaso Por si acaso Salió en el boletín Oficial de la mañana Y lo que pasó Pasó por la tarde Pero bueno Al final Para bien Una Administración Que es emblemática Hablar del Gato Negro Del municipio De Los Realejos En Tenerife Es hablar De premios Anécdotas Con una historia Y una trayectoria Muy larga Pues si la verdad Es que llevamos Pues yo no sé cuántos El año que viene Dentro de tres años Cumplimos 40 años Aquí pues imagínate Cada vez que toca Un premio Y sobre todo Cuando toca En una asociación O en un club O en una parroquia O en un colectivo O en una televisión Pues imagínate La alegría De ver todo eso Repartido Tú sabes que Que el anuncio De este año Y el del año anterior Y del otro Dice que lo más importante Es compartirlo Pues imagínate Compartirlo Con toda esa gente Aunque a mí No me ha tocado nunca Pero bueno ¿Nunca te ha tocado? Yo tengo empleados O he tenido empleadas Y tengo algunas Que le ha tocado Pero desde luego A mí no me ha tocado nunca Bueno pero sí Llevas la ilusión A muchas personas Que desgraciadamente Pues por los problemas Que sean A lo mejor no tienen Y compran Un décimo A última hora O alguien se lo regala Y después tienen la suerte De pues facilitarles Mucho más la vida Eso también es importante Eso también es ser Un poquito héroe Y tiene momentos Hasta emotivos No sé si te acuerdas Hace pues tres o cuatro años Que además vinieron Todas las televisiones De todo el país De una chica Que bueno La iban a desahuciar Y vino el último día Compró un décimo Y le tocó El segundo Que dimos ese año De navidad Y la pobre mujer Vino por la mañana Aquí Cuando estaban Todas las televisiones Además Y las radios Con todo el caso Y la verdad Es que a mí casi Yo soy fuerte Pero me hizo casi llorar Bueno Es un momento muy duro Si no Vean ustedes el anuncio De la Lotería Nacional De este año Porque como todos Es muy emotivo Bueno Nosotros tenemos El 93.470 Este es el número Que reparte Mírame Televisión Para toda Canarias Sí Además si te fijas Suma 23 Que lo que hagan La cuenta Los televidentes Y Si ven el anuncio De este año Que es muy bonito Como todos los años Pues ves que El señor No voy a desvelar todo No, no Por si acaso Pero porque Hay que ver el anuncio Pero el señor Se despierta Un día 23 Que es cuando Se da cuenta De que Que bueno Que es verdad Que le había tocado El gordo Porque al final Lo había compartido Que es el que sucede Entonces Pues yo Siempre digo lo mismo Yo tengo buenos augurios Con el número de Manolo Pero Puede ser O no puede ser Pero yo creo que sí Que este año va a ser Porque además Esa casualidad De que sea el 23 Además el 23 Nos comentabas antes 23 de febrero En este caso Pero 23 Te dan a ti la licencia Para poder abrir La administración ¿No? Sí, exacto Salió en el boletín oficial Del 23 De febrero De 1981 Uy Eso es un augurio Muy 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 bueno Oye ¿Cuántos premios Ha repartido El Gato Negro? Ya no solo aquí en Tenerife En toda la archipiélaga Muchísimos Nos dan un cartelito Cada vez que hay un premio mayor Para que lo colguemos En la administración No los cuelgo O sea Si te fijas No los cuelgo Antes te dije que Y te enseñé pues Un montón Que no podemos Ponerlos Voy a hacer una reducción O algo así Para colgarlos Pero en premios mayores De lotería No hablo de juegos activos Que es otro montón De lotería nacional Pues del orden de 30 Y muchos Hablando de primeros Segundos Y cuando había Y en Navidad Que hay terceros premios O sea Más de 30 veces Hemos dado No en un billete Sino en muchos billetes Porque Cuando das un décimo De esos de terminal O eso Le toca a una persona Cuando le das A mucha gente Es cuando es bonito Y cuando Cuando todos decimos Que queda repartidito Bueno Pues yo creo que Va a quedar repartidito Además este número Lo tiene solo Y exclusivamente Mírame Televisión Para conseguir este número Pues tienen que ponerse En contacto con nosotros Que estamos regalando Pues un montón De décimos Y seguro que este año Con esos augurios Va a tocar algo Y además lo importante Es que soñemos Desde ahora Nos queda Pues más de un mes Para soñar Todo lo que haríamos Si nos toca O sea Lo bonito de la lotería Es que no se sortea Al momento Sino lo compras Y estás Pues un mes Un par de semanas Muchos días Haciendo planes Y los planes También te hacen soñar Y ser feliz Exacto La esperanza Que nunca se pierda José María Que de verdad Que ha sido Todo un placer Gracias por atendernos Y lo que tiene que hacer Todo el mundo Es llamar a Mirame Televisión Para conseguir Este Uno de los décimos Que se están sorteando Y si no Pues si quieren Cualquier otro número Ya saben El Gato Negro En el municipio Del Realejo En el norte De Tenerife Puede ser la solución Cualquier número Aquí lo buscan Hasta debajo de las piedras Créanme que es cierto Saludos Manolo Buenas noches Buena suerte Buena suerte A todos tus Televidentes Que sé que son Muchísimos No solo en esta isla Sino en todas las islas Y nada Que vaya todo bien Y bueno Lo importante Es eso Soñar Y soñar Y soñar Y tenemos pues Un mes y mucho Para soñar José María Muchas gracias Gracias a ti Bueno Manolo Pues ya ves Yo voy a buscar Algún numerito Así que también Tengo en mente Por supuesto En la Mirame Televisión Digo yo Digo yo Que la empresa No hará sorteo Con los empleados Y nos regalará uno Venga Un saludo Y muy buenas noches Llevas razón Inma Incluso ya yo tengo Por aquí El pedacito De Juanma Bettencourt Voy a aprovechar Juanma Gracias José María Gracias Inma Qué guapa estás En los realejos Desde los realejos ¿Te gusta el número? El número me gusta mucho ¿Qué es lo que tiene que tener Un número para que guste? Es completamente emocional Las sensaciones que te transmite A mí me gustan Los números redondos Este es un número Redondísimo Acaba en cero Me gustan más los pares Que los impares Me gusta el número 4 En general Está el número 4 ahí ¿No? Sí, sí Está justo en la mitad Del número Si no 470 Sí Me transmite Un buen Buen rollo Sí Bueno pues Decía José María Que es soñar Ilusionar Yo sinceramente No soy adivino Y no sé si nos va a tocar Pero Juanma Si nos toca Queremos compartir contigo Igual que con los compañeros Que hacemos Mírame Lo que nos toque O por lo menos Compartir la ilusión Ahí tienes tu décimo Compañero Muchas gracias Y bueno Va por todas las personas Que siguen Mírame televisión Y que también Con los que también Compartimos un rato Te voy a decir una cosa Como la semana pasada Me retaste A hablar esta semana De las Del El macro muelle De Agaete Ahora lo haremos Yo te voy a retar A que la semana Que viene Si vienes Te voy Junto a este número Junto a este número Lo adelanto ya Víctor Estará diciendo ¿Qué perre Qué cosa estará Traquinando? Y todos ¿Qué? Y ustedes en casa ¿Qué estará traquinando? Este año Junto a este número Te prometo Vamos a ser El más difícil Todavía El más Difícil Todavía Y tú dices Bueno este es el número ¿Qué habrá De más? Lo dejamos ahí Vale, vale Yo te prometo Que la semana que viene Vas a tener Otro décimo Hasta ahí puedo leer Vale, vale Vas a tener Otro décimo Pero es Y por si ¡Pum! Nos aseguramos Vale Vamos Ahora iremos con el Macromuelle de Agaete Pero tenemos que hablar Hoy del caso Grúa Porque hay novedades Juanma Me gustaría que A nivel periodístico Contras qué es lo que ha sucedido hoy Y las claves De lo que ha sucedido hoy Porque la gente Con el caso Grúa Es una cosa a otra Sí, es complicado Es complicado explicar Hay dos novedades La primera Se produce A primera hora Cuando los periódicos Del grupo Prensa Ibérica Que son la opinión En el caso de Tenerife Y la provincia de Las Palmas Publican que El fiscal Al que se le encargó El informe sobre el caso Grúa El fiscal del Tribunal Superior De Justicia de Canarias Al que se le encargó El informe sobre el caso Grúa Hizo un borrador Que entregó a su jefe Que su jefe envió a Madrid Considerando que Según su criterio profesional No existía ningún indicio De delito En la actuación Del presidente canario Fernando Clavijo En relación a la gestión Del servicio de grúas De La Laguna En el pasado mandato Eso se conoció A las 7 de la mañana 6 y media Cuando salen más o menos Los periódicos Y fue la noticia De la mañana La noticia de la tarde Es que el Tribunal Superior De Justicia de Canarias Ya ha dictaminado Sobre el caso Grúa Y lo que ha decidido Es que no es el órgano competente Y se lo ha devuelto Al Juzgado de La Laguna ¿Por qué lo ha hecho? Porque al entrar En vigor El Estatuto de Autonomía Fernando Clavijo Ya no es aforado Y por tanto El juzgado que le tocaría Sería el juzgado ordinario Es decir El juzgado de La Laguna Y no el Tribunal Superior De Justicia de Canarias ¿Qué pasa? Que entonces Ese informe Que decía Que no se observaba Ningún indicio de delito Desde el punto de vista formal No tiene ningún valor Pero claro También surge la pregunta ¿Por qué ese informe Ha sido ocultado? Ha permanecido Escondido En una gaveta Durante varios meses ¿A la espera de qué? A la espera de que Al entrar en vigor El Estatuto Fernando Clavijo Dejara de ser aforado Y ya no fuera juzgado Por el Tribunal Superior Sino por el juzgado ordinario Entonces aquí La Fiscalía General del Estado Y la Fiscalía Del Tribunal Superior Va a tener que explicar Por qué ese informe Ha sido retenido Durante varias semanas O incluso meses ¿Desde cuándo Se supone Que se conocía? El informe lo emitió En septiembre Luego se remitió a Madrid Y por lo que ha explicado La Fiscalía hoy En Madrid dijeron Déjenlo quieto No hagan nada Porque como va a entrar En vigor el Estatuto De Autonomía Este informe Ya no va a servir Para nada Hombre Es una conducta Un tanto peculiar Escúchame Es como si hubiera Un informe Por favor Yo de esto no sé mucho Por eso te pido Para ir con estas cosas Correctamente O con la información Correctamente Entonces Juanma Es como si Oye como está Pendiente Que el Tribunal Supremo Analice el tema De la De quien paga El impuesto De las hipotecas Esperando esta respuesta Mejor No ejecutamos No No Damos una sentencia Lo que ha hecho La Fiscalía A pesar de que Tengo un informe Lo que ha hecho la Fiscalía Es quitarse el asunto De encima Es decir Aquí hay un fiscal Que ha dicho Que aquí no hay ningún delito Pero yo Como no quiero juzgar Este asunto Ni en un sentido Ni en otro No lo quiero Porque me parece Que es un asunto delicado Que yo no lo quiero tratar Espero A que Este asunto Decaiga de mi juzgado Se vaya a otro Y cuando Y cuando ya Decaído Es decir Porque ya Fernando Clavijo Evidentemente ya nos ha forado Entonces Se lo mando al juzgado A la laguna Donde empezará otra vez La cuestión Lo cual también retrasa Es verdad el procedimiento Y básicamente Clavijo esta mañana Hizo unas declaraciones Cuando conoció Esta noticia Diciendo que se sentía Un poco Perplejo Triste Porque lógicamente Como cualquier persona Y en este caso más Teniendo delante Una campaña electoral Pues lo que quiere Es que este asunto Se aclare Que se aclare En un sentido En otro Pero que se aclare Y ahora se queda Un poco en el terreno De la estimulación De la imputación El foramiento El desaforamiento Todo este follón Mira Nosotros lo publicamos En nuestra web En miramtv.com Tú has dirigido Medios Has dirigido El diario de avisos Y no sé si será Un mejor O peor titular Pero nosotros Yo considero Que es aceptado Porque describió La cara Del presidente ¿No? Un clavijo En shock Pide 24 horas Para digerir Y reaccionar Ante la información Del informe previo Del Tribunal Superior De Justicia Que era Si más o menos Es que cara Se te pone a ti Si sabes Que un fiscal Está diciendo Que no has cometido Ningún delito Y sin embargo Ese informe De ese fiscal No sirve para nada Es ignorado Claro Es ignorado No sirve para nada Es ignorado Claro ¿Qué cara se te queda a ti? Porque querrías Que ese informe Fuera tenido en cuenta Como todos los demás Informes que había Claro ¿Qué cara se te queda Decir Bueno Yo lo que pido es Conocer el contenido De ese informe Y ese informe Es ocultado Y habla posterior Y se dice No, ese informe Decía que tú No habías hecho nada Con lo cual Yo creo que estamos En un asunto Que judicialmente Va a ser muy controvertido Y va a marcar mucho En la próxima Pre-campaña electoral Porque claro La Fiscalía General del Estado La de Madrid Bueno Tiene unos jefes ¿No? Y el Fiscal General del Estado Es nombrado Por el gobierno O sea Por el Consejo de Ministros Y los fiscales Obedecen O sea Y la Fiscalía Está organizada Bajo un principio De dependencia jerárquica Es decir Los fiscales Tienen unos jefes Y el jefe De todos los fiscales De España Es el fiscal No Los jueces Son independientes A los jueces No los nombra Ningún gobierno Ningún juez Pero hemos visto Los políticos Cómo se reparten Los cargos Del Tribunal Supremo En el Consejo General Del Poder Judicial Pero es distinto O del Consejo General Del Poder Judicial O sea Los fiscales Sí tienen O sea Ningún juez Tiene por qué Obedecer a su superior A la hora de emitir Un fallo O una sentencia O sea Un juez del jugador La laguna No tiene por qué decir Es que a mí el Supremo Me ha dicho esto Y yo lo tengo que obedecer No La Fiscalía sí Al Fiscal Jefe Del Tribunal Superior De Justicia de Canarias Y este a su vez Al Fiscal General del Estado Y claro ¿Quién nombra Al Fiscal General del Estado? El gobierno Pero eso es tanto Para el PP Como para el PSOE Siempre es así Está en la ley O sea El Fiscal General del Estado Lo nombra el gobierno Bueno Sabes tú Mucha gente no Bueno Sabemos lo mismo Canarias tú Fiscal General del Estado Elige Hernández Es verdad ¿Y quién lo nombró? Felipe González Es el mismo caso Ya te voy entendiendo Es el mismo caso Entonces claro Va a haber mucha bronca Política y judicial Porque además Esta decisión del tribunal De quitarse el asunto Encima y mandarlo A la laguna Ha sido Se reunían tres jueces Dos juezas En este caso Han dictaminado Que el asunto Debe ir a jugar A la laguna Y uno de ellos El único hombre De ese De ese De ese De ese grupo De magistrados Se ha opuesto Ha dicho que Que Yo hubiera corregido El titular de Mírame Televisión ¿Cómo lo hubieras No, no Me gustó Me gustó Como titular A mis compañeros Me encantó Me encantó Bueno, es bastante fiel A los hechos Porque refleja sobre todo La declaración de Clavijo Yo le voy a caer A Fernando Clavijo De atoletado ¿Cómo? Es que no Para menos Sí Y porque lo ocultaron O porque no se tuvo en cuenta Bueno, a lo mejor Porque iba a entrar La explicación que ha dado La Fiscalía es Como va a entrar Vamos a no ocuparnos Este asunto Porque como va a entrar El Estatuto de Autonomía En vigor Pero bueno, vamos a ver La Fiscalía Pero la Fiscalía ¿La Fiscalía quién la nombra? Esto es unión personal La Fiscalía lo que uno puede decir es O sea, ningún órgano administrativo Puede decir No hagas eso Porque como va a cambiar la ley No va a hacer falta Bueno Pero la ley no ha cambiado O sea, tú no puedes decir Imagínate que tomar alcohol Estuviera prohibido ¿No? Y dicen Bueno, pero no importa Toma alcohol Porque como van a quitar La prohibición Da igual No, cuidado Vale, vale Oye Oyéndote Y además oyendo Una sugerencia tuya A encontrarte con David Cuesta ¿Sabes Que hubiera sido Cojonudo O bueno O interesante Escuchar a David Cuesta Me gustaría hacerlo contigo Sobre este asunto Porque David ha sido Es un periodista Que ha seguido muy de cerca Al caso Grua Y yo creo que él También estará Imagino que sorprendido Pero también tiene su Su contrato Bueno, yo creo que tiene una lectura Que yo le he visto hoy En redes sociales Que es la suya Y que podemos Contrastar aquí Por mi parte Sería un placer Porque le tengo una gran Estima profesional A David Cuesta Sí, sí Creo que es un periodista Con una mente Y muy afilada ¿No? Y sí Le tengo un gran aprecio Profesional Sí, lo hablamos cuando quieras Por mi será Será un placer Compartir este asunto Y cualquier otro Lo que Bueno Vamos a seguir con más cosas Podemos hacer buen tándem Vale Vamos a Ese es lo que acabo de pensar Podemos hacer buen tándem Una cosa Digo Digo En serio Y voy Así Y hablo con Con David Cuesta Y le dije Oye Mayer me dijo Esto Y me dice David ¿En serio? Y David dice Coño Así Estás hablando en serio Y digo Sí ¿Pero qué te dijo? Yo solamente Te puedo decir Que Cuando me lo dijo Se me quedó cara De El El shock También No Se me quedó cara Te voy a poner una cosa De Ese que iba por ahí Afilador Afilador No sé Con los El afilador El afilador El afilador Me quedé así No me imaginaba A Mayer Afilando el cuchillo Sé que esto es muy complicado De contar Sí No veía a Mayer Te lo prometo Te lo prometo El Mayer Era impecable Afilador Afilador Y encima David Cuesta Te lo juro Al lado Diciendo Afilador Afilador Con el Eso Bueno No puedo contarte más La próxima semana ¿Cuándo vas a contar? La próxima semana ¿Ves? No llega La próxima semana Te coge el vuelo a las 8 Verá No voy a dejar una semana Aquí en ascoa Con este asunto Pregúntale a Mayer Trujillo Así con De verdad con un par Manuel David Me dijo Mayer Eso es el afilador ¿No? Digo Sí El afilador Ya no vemos al afilador Por las calles Sobre eso va Va a volver Sobre eso va Mira Oye Juanma Vamos con el macromuelle Vamos con el macromuelle ¿Fuiste a la manifestación? No fui ¿Cubriste la manifestación? Cubrí Cubrimos la manifestación Fue sinceramente para mí Un espectáculo Me encantó Me encantó el civismo Me encantó las formas Yo no puedo decir otra cosa Te hablo de lo que vi A través de redes Y vi luego En nuestros reportajes Es más Prefiero No mostrarte reportajes Sino mostrarte Las imágenes Que vimos todos En redes Y que fue alucinante Bueno de hecho Nuestros espectadores Las están viendo Tú las habrás visto Sí, sí, sí Digo porque me gustó De cómo se concentraron En presidencia del gobierno En las palmas de Gran Canaria De cómo participó Masivamente la gente Estamos hablando De unas 20.000 personas La manifestación fue un éxito Fue un éxito Hay una oscilación Entre 10 y 20.000 personas En función Siempre ocurre Con todas las manifestaciones Siempre hay una lectura Por parte de los convocantes Otra por parte De la policía local Por ejemplo Pero bueno Entre 10 y 20.000 personas Por un asunto Bueno Como una infraestructura Pues sí Es una manifestación importante Mira Juanma Tú has cubierto Dirigiendo medios O eres Has sido testigo De manifestaciones potentes A este nivel Recuérdame algunas Para hacer un poco de historia Por ejemplo Recuerda la de las Torres de Vilaflores Las Torres de Vilaflores Es probablemente La manifestación Más multitudinaria Que se ha dado en Tenerife Después de aquellas En los años 80 Sobre la división universitaria Es decir Vamos a llamarlo Sobre la creación De la Universidad de Las Palmas Que provocó manifestaciones En Las Palmas Y en Tenerife también Que aquí imbéciles Fueron Sí Para no repetirlas Ni esas Si son las manifestaciones De mejor no repetirlas Hay manifestaciones De las que uno se avergüenza De haber ido Hay proclamas Que uno se avergüenza De haber pronunciado La verdad es que A esas tampoco fui Porque yo era un crío Pero Pero sí es verdad Que recuerda uno La oratoria De aquellos tiempos Y en Gran Canaria De Íñigo Rejón La guerra de Irak Va a ser un éxito Va a ser un éxito ¿Qué lectura Debemos De dar Debemos de dar Todos A esa manifestación La lectura No estoy hablando De la nariz Sí La lectura Bueno Que el movimiento En contra Del muelle De Agaete Es muy fuerte Tiene mucha capacidad De resistencia Tiene mucha argumentación Que la sociedad De Gran Canaria Probablemente Tiene un nivel De división Importante Sobre Sobre este asunto Y que Los defensores Del mismo Van a tener que hacer Un esfuerzo De De explicación Y de justificación De esta inversión Bien ¿Por qué? Porque Partidos como Nueva Canaria Podemos Y el PSOE Que constituyen La mayoría electoral Hoy por hoy Y quizás sociológica En Gran Canaria Bueno Se han expresado Con bastante rotundidad En contra ¿No? Yo creo que es un asunto Ahora mismo Que ¿En contra? Sí Luis Ibarra Por ejemplo Que es el candidato socialista A la presidencia Del Cabildo Y que fue presidente De la autoridad portidaria Hizo unas declaraciones Después de la manifestación ¿Diciendo qué? Diciendo que Que como los barcos De O sea Los ferries Que hacen la ruta Santa Cruz Las Palmas Ya Ya son más rápidos ¿No? Cuando no tienen incidentes Como el de armas Que fue una cosa puntual Por supuesto ¿No? Hacen la ruta Pues más rápida La ruta de Agaete Que ha sido siempre La preferente Entre Tenerife y Gran Canaria En ferries Ahora se usa menos Claro Esa es una argumentación No digo yo Que tenga razón Pero es una argumentación Sólida ¿Qué es? ¿Qué dice Nueva Canaria? Nueva Canaria Salvo Pedro Quevedo Que hizo unas declaraciones Bastante sorprendentes Diciendo que él Personalmente estaba a favor Bueno Nueva Canaria Lógicamente Está en contra En la medida en que El presidente del Cabildo Que es Antonio Morales Está en contra De la ampliación Del dique Sin embargo La coalición Canaria Y el Partido Popular Están a favor Lo que decía Ibarra Era Que al incrementarse Digamos La frecuencia Y la velocidad De los trayectos Entre Santa Cruz Y Las Palmas Que ya el muelle de Agaete Tenía menos tráfico Que el tráfico Había bajado un poco Y que por tanto Entonces pues Pues ampliar un muelle Cuando ya no es tan necesario Pues a lo mejor Estaba fuera de lugar Era un poco Una sugerencia Que él planteaba Este asunto Va a estar mucho En la opinión pública De Gran Canaria Juanma Vamos Cuando estuviste Estuvimos Estuvimos juntos Hace algunas semanas Unas semanas atrás Hablamos del caso De un niño Y una madre Que hacían una reclamación Para este niño Con fibrosis quística La madre Doña Ángeles Ángeles estuvo ayer Aquí en Mírame Televisión Y yo quiero Analizar contigo Estas palabras Le ha puesto corticoides Para hacer Lo que se llama Un colchón de aire Mantenerlo En una Una capacidad pulmonar Más o menos estable No hay infecciones De momento No salen nada Los cultivos Y piensa que Es el deterioro Ya de su enfermedad El diputado del común Hace meses Se reunió En nombre nuestro Para solucionar Este problema Esa parte sí me costaba Y hoy Fue la segunda vez Que el diputado del común Se reúne con él Y no ha cambiado Su respuesta Quiero decir Sí Que se comprometa A solucionar Lo del ministerio De sanidad La financiación O sea Hablar con la ministra De sanidad Y que se apruebe Desde allí Pero es que Ya una vez aprobado Se financia ¿Cómo es posible Que un medicamento Que se está usando En España Que se llama Orcambi Que se da a los pacientes Cuando están muy mal Y que no los da El ministerio de sanidad Lo da la casa Bertres Por uso compasivo Puede ser ilegal Yo doy un plazo Hasta el viernes De la semana que viene Porque lo voy a denunciar A Fiscalía Tú has hecho un anuncio Aquí en Mírame Televisión Que das un plazo De 10 días Si en 10 días Sanidad No lo soluciona Lo denuncias A Fiscalía Sí Se lo voy a hacer ¿Y está dispuesta A denunciar A Sanidad Estatal Y luego A Canarias Decía las dos cosas Saludidad del Estado Y la de la comunidad La de la comunidad De Canarias Por no suministrar Este Los Cambi Sí Vamos a ver Los Cambi Cuesta 100 mil euros Al año Es un poco el cálculo Porque esta negociación Que se está produciendo Este laboratorio Vertex Y los gobiernos europeos Apunta un poco A esa cantidad Sí, claro Es muy caro Porque es muy nuevo Y es muy eficaz A la hora de frenar El desarrollo No, no No lo soluciona Pero Este asunto Hay que resolverlo O sea La situación de Ángeles Y de su hijo Y de otros 31 pacientes Que hay en Canarias Hay que resolverla Y además Cada día cuenta El problema De este asunto Es que el deterioro Del paciente De su capacidad pulmonar Va avanzando Y este medicamento La virtud que tiene Es que frena el desarrollo O sea Que si te lo empiezan a administrar Pues te quedas como estaba Si estabas al 70% Tu capacidad respiratoria Pues al 70% Si estás al 50% Como parece un poco Que es el caso Del hijo de Ángeles Pues entonces Te quedas ahí Y por eso es la urgencia De que El Ministerio de Sanidad Llegue a un acuerdo Con este laboratorio Que hay una cosa Que dice Ángeles Que yo creo que también Conviene explicar Que es que Vertex está regalando El fármaco A las personas Que se están muriendo Por uso compasivo Lo dice ella Compasivo Claro Esto es una hipocresía Esto es una hipocresía También Un poco de laboratorio Es decir Bueno yo te lo doy Cuando ya no tiene Cuando ya no tiene remedio ¿No? Cuando ya no tiene remedio ¿No? ¿Le pido los 100.000 euros? Claro Aquí la pregunta es Se lo mando ¿Cuántos pacientes hay en España? Que parece que son en torno a 300 ¿Cuánto cuesta? 300 por 100.000 Hay que hacer cuenta Son 30 millones De euros Sí Al año Al año Sí, sí Después sigue Bueno en el caso 300 por Sí, sí Claro ¿Y quién asume el coste? El Ministerio de Sanidad Las comunidades autónomas Unos y otros Conjuntamente O Beltrex Claro Pero ese acuerdo Hoy hubo una reunión Del Consejo Interterritorial de Salud Eso quiere decir Que hoy hubo una reunión De la Ministra de Sanidad Con todos los consejeros de Sanidad De las comunidades autónomas Con este asunto Con este asunto En el orden del día Y no tomaron ninguna decisión El lunes hay una reunión bilateral El lunes próximo Del consejero Canario Baltar Con Con la Ministra de Sanidad También con este asunto Sobre la mesa Lo que sí cabe decir Que sea la consejería Sea principalmente el ministerio Este asunto no se puede demorar Yo no digo que sea una cuestión criminal Como Porque eso ya es una cuestión Que deberán dirimir los jueces Pero por una cuestión De De humanidad Y de Buen trato A A A los pacientes Que lo necesitan De modo imperioso Se da un caso muy parecido Al del tratamiento De la hepatitis C Que felizmente Ya se está administrando A todos los pacientes En Canarias Y en el resto De España Que si se retrasaba Pues lógicamente Al final se habían abocado A un trasplante de hígado A situaciones Pues mucho peores Para su salud Mucho más peligro Por supuesto Al riesgo de muerte Entonces este asunto De una manera u otra No puede pasar De lo que queda de año Vale ¿Por qué? Porque está en juego La calidad de vida De ese niño De criaturas Como 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 Lo que estamos Siempre al final Todo esto Todo esta falta de entendimiento La que sea Afecta a los más débiles Punto en contra Es verdad que estamos hablando De un medicamento Muy caro Muy caro Probablemente Probablemente sería el más caro Probablemente sería el más caro De los que habría Reconocidos por el sistema Nacional de salud Que el más caro ahora mismo Cuesta 70 mil euros al año ¿Qué es? Que es un medicamento Ahora mismo el nombre no lo recuerdo Para la atrofia muscular infantil Que también es un medicamento Que se administra a niños Que sufren Pero ¿Cómo? Claro ¿Qué es para los niños? Punto Punto en contra Lo caro que es Porque dirás Hombre Pero las farmacéuticas ¿No? Punto a favor Punto a favor Punto a favor El número de pacientes De fibrosis quística Siendo una enfermedad rara Pues tampoco es tan elevado Como para decir que Esto va a provocar la quiebra Del sistema nacional de salud Tampoco la va a provocar No Por lo cual Ahí hay que encontrar un poco Ese punto de solución Claro Por parte de las comunidades autónomas Por parte del Estado Y por favor Por parte de las farmacéuticas Sí Pero las farmacéuticas Este laboratorio Ha descubierto Las farmacéuticas Los bancos Todo al final Ah yo me lavo las manos La farmacéutica ha descubierto Tiene la patente de este Sí pero por favor De este producto Y del que se usa ahora Que digamos que es parecido Porque tiene menos efecto Pero las farmacéuticas Están para hacer negocio Sí Y también Para hacer negocio Salvando, ayudando Sanando a las personas No condenando A que las personas Te acogollan ¿Sabes? Hasta que al final No sé No perdamos La salud y la vida De las personas En manos de empresas privadas Que cotizan en bolsa Claro eso no puede ser Oye pues Pues joda a esas empresas Que también las puede joder Carajo Los gobernantes Y eso no se puede hacer Pero tampoco se puede hacer Que ahí tengo la fórmula Para que la gente no muera Lo que se ha llegado a hacer Lo que se ha llegado a hacer En algunos países Brasil, la India Fue en otra clase de fármacos Los fármacos contra el SIDA Fue pues que los gobiernos decidieron fabricarlos Sin tener la patente Y solución Funcionó Sí, sí, claro Toma Bueno pues yo Te copio la Te copio la fórmula La tomas por saco Y demándame Yo intento jugar un poco Que sí, que sí, que sí A plantarle cara A esa Juanma Quiero compartir contigo De verdad Hoy algo que Desde la semana pasada Me generó una ilusión ¿Vale? Quiero que veas esta promoción Tiene que ver con Mírame Televisión Con la formación Con el empleo Y con trabajo Quiero que la veas Buscamos al mejor equipo comercial Para trabajar en Mírame Televisión Docencia y Multimedia Canarias Forma y pone a punto Al nuevo equipo comercial De la televisión De las Islas Canarias Si resides en la isla de Tenerife Estás en desempleo Y tienes una formación mínima De bachillerato Contacta ya con nosotros en Mirametev.com Barra es Barra empleo Team Canarias A través de las acciones formativas Con compromiso de contratación 2018 Del servicio Canario de Empleo Formará 28 desempleados Desempleadas Garantizando un mínimo De contratación Del 50% De los alumnos Alumnas finales Date prisa Mírame Televisión Apuesta por la formación Y por el empleo No voy a convencerte de que la campaña es buena Y que de verdad a mí no vamos a discutirla Porque me parece que es una buena campaña Pero te voy a confesar una cosa Cuando Robert El de Radio Club El de toda la vida de Radio Club Que ahora está con nosotros aquí en Miramete Yo le conté lo que quería Dice Mira estoy buscando comerciales Robert voy a meter el anuncio Para ver si vienen comerciales Y después que Manuel Pues mira después Les doy las ofertas Y que salgan a vender No te va a funcionar No te va a funcionar ¿Por qué? Porque los comerciales están Y seguramente tú lo sabes Porque has dirigido un medio Y has tenido empresarios Que solo tienen ese medio Que luego está diciendo Que no hay publicidad Que no sé cuánto Que no sé qué Por tanto el periódico Nos va a costar sacarlo Y que no sé cuánto Que no sé qué Pues me decía Pues mira Manuel Hay muchos comerciales Que están cansados De estar Están cansados Al 20% Llevan a comisión No tienen seguridad Y lo peor es que No solamente no tienen esa seguridad Ellos se ven con capacidad Pero no tienen formación Y a mí la televisión Especialmente El que la va a vender El que va a poner Tu producto Cerca de tu anunciante El que te va a ayudar A seguir haciendo televisión De esta manera Tiene que estar convencido Tiene que saber Que está vendiendo Saberlo de verdad Los pros Que son muchos Y también Los contras Que puede tener el medio Es más Descubrir a través del cliente Los contras Que puede tener el propio medio Y qué podemos hacer Mira Vamos a aprovecharnos A sí mismos De que esto Te bonifica Y de que esto Hay unas acciones Del gobierno de Canarias Del Ministerio De Empleo De la Unión Europea Y beneficiate Después la cotización Los impuestos Madre mía Tú sabes cómo es esto Robert Le decía Que tú has sido Eres empresario Y Robert es este Mucha gente No le pone cara Si se la ponen Se la ponen Por mírame televisión Pero era quien Nos acompañaba En las radios En distintas fórmulas Los 40 principales La máxima FM Radio Club La cadena SER Bueno Bueno pues era el que me estaba contando esto Te digo todo esto porque Me convenció Lo hicimos El resultado fue espectacular En cuanto a cantidad de currículums Yo me emocioné tanto Al escuchar a esta gente Que quiero que veas Que realmente Me hizo creer En el proyecto Escucha A los futuros comerciales A gente que se apuntó Diciendo cómo ha sido Su toma de contacto Con nuestro equipo La verdad es que me ha encantado Porque sobre todo Ha sido una entrevista No solo Profesional A nivel de conocimiento Sino personal Y bueno Muy bien informados De la Z Desde el comienzo del curso Las horas que van a ocuparse En formarnos Y sobre todo Las condiciones De las que nos han hablado Que son excepcionales Y la verdad es que Me he sentido cómoda Cómoda Y me da una seguridad En cuanto a estabilidad laboral Parece interesante Que saquen nuevos cursos Para las personas Que estamos desempleadas Que tengan el objetivo De podernos emplear En un futuro Además de formarnos Enhorabuena Mira mi televisión Por esta labor Que está haciendo Por todas las personas Que necesitamos trabajar Mejor de lo que esperaba Porque esperaba algo A lo mejor un poco más frío Y he notado Que es un poco Más en plan de familia O equipo Como prefieras llamarlo Y yo creo que A la hora de trabajar En ese tipo de ambientes Es muy bueno Ha sido bastante genial La información Estuvo bastante cómoda Bastante agradable Y enterarme De todo lo que nos enseñaron El día de hoy Y de verdad que Ha habido muy buena recepción Por parte de ustedes Como nosotros Nos sentimos bastante cómodos Con la información Estuvo bastante conforme Con todo lo que hemos visto El día de hoy Pues ha sido muy positiva Y creo que el trato Ha sido muy cordial Muy amigable Ha habido un buen ambiente Yo creo que ha sido positivo ¿Tu opinión? ¿Cuántas personas Van a incorporarse? El 50% De los que llegan Al final del curso ¿Por qué? Porque nosotros Nos exigen El Servicio Canario de Empleo El Ministerio La Unión Europea Que imagínate Que de esos alumnos Se apuntan Y empiezan a dejar De acudir O sea Hay una responsabilidad Por parte del centro Formativo ¿Sabes lo que te digo Juanma? Que me gustaría Que me acompañaras El día en el que Esos chicos Van a firmar sus contratos Nuestro compromiso De que esos chicos Van a ser Parte De esta familia Porque además Quiero Se te ilumina la cara Sí Porque ¿Sabes qué? Había un comercial Que nos contó Porque estás creando algo Sí Estás contribuyendo a algo Mira los perfiles Yo no creía Mujeres Sí Edad mediana Inserción laboral Pues más complicada Les estás dando Formación Para valerse por sí mismo Porque Pues estás en desempleo ¿Verdad? Sí Yo también ¿Cómo te sientes El primer día Que vuelves a trabajar? Bueno Cuando vuelvas a trabajar Con una ilusión Te sientes digno Sí Te sientes útil Y es lo que se ve En estas caras En estos mensajes Lo que se ve Yo sirvo Yo peleo Yo salgo adelante Y eso Eso es crear tejido social Eso es Eso es Es crear cosas ¿No? Crear cosas En un contexto Y en un mundo Donde a veces Lo que existe Son los captadores de renta Es decir Los que van a llenarse la bolsa Sin dejar nada detrás de sí Sin escrúpulos No Sin escrúpulos Sin dejar nada detrás de sí Tú has decidido Tú y otras personas Que esta cadena Puede crecer Y puede crecer Subiendo personas al barco No soltando lastre Sino lo contrario Para que esas personas Empujen Remen Tiren Desplieguen las velas La dirijan En la dirección correcta Tú aquí eres el capitán Vale Muy bien Falta la pata de palo El pañuelo Y el parche en el ojo ¿No? Pero eres el capitán Y yo creo que eso Yo lo que me quedaría Más que un análisis Intelectual del asunto Porque creo que no lo tiene Es las caras de estas personas Lo que hemos visto En sus rostros Es decir Tengo una oportunidad Voy a ir Me siento digno Me siento útil Y voy a sumar Yo fíjate He ido un poco más allá Esto es televisión Digo No es firmar el contrato Por Es por el rollo De darle visibilidad Porque Luego tú sabes Cómo son estos Los cursos de formación Siempre hay sospechas En todo En todo Incluso en esta acción Que estamos haciendo Y hablando tú y yo aquí Y es normal que ya Sí pero Oye Que me decía La única sospecha Es de los cursos Que no se dan Eso O las personas Que no van a los cursos Porque están hasta los mismísimos De que le llame Un curso Un curso Un curso Oye yo creo que quiero Estrabajar Esto es un curso Y hay trabajo Eso me ilusionó Entonces formación Ahí Robert está Aplicando un poco Su experiencia Y su conocimiento Para Digamos Para El provecho De estas personas Que bueno Que como resulta Además es un proceso También Meritocrático En el sentido De que bueno Aquí hay que currárselo Hay que estudiar Hay que prepararse Hay que poner ilusión Hay que echarle horas Hay que poner codos ¿Para qué? Para al final Coger una mañana Y decir Hoy empiezo A trabajar Como comercial De Mirame Televisión O de cualquier otra entidad Mira yo lo resumiría Porque soy capaz Yo resumiría En ellos necesitan trabajo Estas personas necesitan trabajo Y francamente Nosotros De verdad De verdad Necesitamos a estas personas Necesitamos este equipo Juanma Oye Me incomoda un poco Comentarte una triste noticia No es una mala A ver Es mala Pero es triste Y todas las personas Que tenemos vida Finalmente la perdemos Es más Tenemos que estar preparados Pero joder Yo te tengo que confesar algo Esta Te quiero mostrar unas imágenes Quiero que las veas Bueno pues ahí la ves Quiero que le bajes un segundo Quiero que se vean estas imágenes un segundo Por el tetir continúa Concretamente Ahí está Alexander González Y por el rosario Lo hace Roberto Camayo Cuando vemos ahí Que el árbitro va a pasar La vitola Al pantalón del huyador Del rosario Bueno Está usando La vitola Ahí están ya Con su vitola Sacándole brillo A su vitola Vemos que es amolestado Es amolestado el huyador Del rosario Por el pantalón No reunía las condiciones Para que entrara la vitola Si señor Pues usaron nuestra vitola Y fue favorable Eso es muy favorable Y pues hay que ver una cosa Es un huyador Iba a levantar la mano Concretamente Roberto Camayo Levantaba la mano A Alexander González Por lesiones El huyador del rosario Cuando que sube un punto Pues el titular O ese secreto Lo ha dicho todo Realmente se fue Se ha ido Esta era una transmisión Que me corría A mis compañeros De mirar mi televisión En Fuerteventura Roberto Ese hombre tan grande Estábamos ahí Viendo su luchada Y tal Y mientras tanto Se estaba Debatiendo la vida En el hospital Insular De la capital Gran Canaria Y finalmente Había sido traslado De la isla Leí la noticia Leí la noticia Leí la noticia Y bueno Se fue Le llamaban El brazo de hierro Se ha ido Todos nos vamos Pero joder Una persona joven Un deportista En principio piensas que Y un luchador Se ha ido Un luchador Uno de los nuestros Uno de los nuestros Que nos proteja Desde donde quiera que esté Y que proteja A todos los luchadores A todos los patrocinadores Esta semana Ha sido una semana Luctuosa también Para el deporte Canario Por el fallecimiento De la esposa De Davia Maral De Ángeles Después de años Luchando contra Una cruel enfermedad Que fuera entrenador Del Tenerife Sí Que fuera centrocampista Del Tenerife Del ascenso Entrenador del Tenerife Comentarista Futbolístico Y una persona Con un corazón Que no le cabe en el pecho Ha sido unos días Ha sido unos días Pues sí Un poco ¿Cómo debe ser? Yo prefiero irme Antes que se vaya La persona a la que íbamos Digo, joder Yo no podría Me daría algo Te lo juro Me muero Davia hace años Que tiene una presencia De ánimo Extraordinaria Y su fallecida esposa Pues muchísimo más Porque ha peleado Estuvo peleando Se nos rayan los ojos Con estas cosas Vamos a dejar Y a darles mucho ánimo Sí, es verdad Que para mí Son personas importantes Nos vamos yendo tú y yo Que hay una actuación musical Y se tiene que preparar Vente para aquí Y se tiene que preparar El DJ Y vente para acá Que te gusta Acechar todo Me encanta observar El programa contigo Vente para aquí No es que el plató Está muy renovado Pues esto es nada Todo esto Escúchame Vamos a mirar así Los dos de espalda Todo esto Lo van a quitar todo Aprovechando los días de Navidad Y se va Vas a ver un espectáculo De decorado En este espacio tan chiquito A ti que estás descubriendo Toda la televisión Te va a encantar Nos vamos a despedir Con un gran amigo De esta casa Un artista que siempre nos trae Propuestas muy interesantes Y que vuelve a mírame Quique Serra Y Vivian Y a ver Espérate Vivian Perdona Vivian Peña Lo he dicho bien Vivian Peña Y Quique Serra Sí Con ellos les dejamos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!